¡Hola chicos y chicas! ¡Cuánto tiempo y os quiero mucho! ¡Estoy de vacaciones! ¡Estoy de vacaciones! Antes de nada, gracias a Catcom, gracias a Coach Media por ofrecernos esta oportunidad. Hemos tenido el juego, pues eso, ofreciéndonos esta gran oportunidad que se porta muy bien con nosotros y que menos, que menos, que menos que nosotros currar mucho, 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 mucho para ayudarles y poder hacer estas cosas y seguir trabajando con ellos mucho, mucho tiempo, ¿vale? El juego es como Crestpull Club, pero con mucho más, es mucho mejor. Así que, vamos a empezar. Angélico, cualquier cosa es mejor que Crepúsculo. Tenemos controles, jugabilidad, pantalla, brillo, trazado de rayos, sí, sonido, idioma, español, subtítulos, renet. No sé, el servicio de tu departamento que te ofrece una experiencia más profunda del universo. Vale, lo que me voy a girar porque estoy así. René, especial, filtrado de huecho. ¿Qué es esto? Las vacas molas, pregunta la Jacinta. ¡Jacinta, mola! Vale, pero yo aquí necesito... No, este no es el... Necesito... Sí, ponemos el chat. Hace mucho tiempo, una niña fue con su madre coger vallas para su padre mientras él trabajaba. Pero el bosque la recibió con un silencio oscuro y frío. Y los arbustos vacíos. Decidida a buscar vallas, la niña se soltó de la mano y se desvaneció entre los alas. Oye, una pregunta. ¿Estabais escuchando doble? No pudo escuchar los gritos de su madre mientras se adentraba con... Es que ya empiezo a pensar que de verdad no nos venga. Ah, pues claro. Pues tendrías que... Y escucháis el... Escucháis el... Escucha el fuego. El murciélago le dio la bienvenida y se mordió su ala. Ten niña, sacia tu sed. Le dijo. La niña bebió de su oscura sangre y sonrió satisfecha. Al pasar por un cementerio, nubes de tormenta aparecieron y el aire se tornó gélido. La pequeña empezó a temblar de frío. Entonces, el tejedor oscuro se dejó ver y con un chasquido le hizo un hermoso vestido de la nada. Ten niña, abrígate, le dijo. La niña se lo puso y sonrió feliz. Atravesó aguas profundas con la esperanza de que un barco la llevara de vuelta a casa. Pero la atenazó el hambre y su corazón se tornó pesado. Entonces, el rey pez se presentó y le ofreció una de sus escamas. Ten niña, que aproveche. La niña comió y sonrió feliz de nuevo. Más adelante, se adentró en el oscuro corazón del bosque. Un corcel de hierro llegó, portando un bello engranaje dorado. La criatura permaneció en silencio mientras la niña cogió. Lo que pensó era otro regalo. El caballo se enfureció y llamó a las otras criaturas. La niña se atemorizó cuando un fuerte viento sopló tras las bestias. Entonces, surgió una bruja. Sombría, pero elegante. Elegante, ¿eh? ¡Hola, Shilfo! Que no te estaba haciendo así. Jolín, qué sueño. No será por mi culpa. Así que más nos debes. Al momento, la niña quedó atrapada en un espejo. Vale. Ala, yo quiero saber el final. No había un cuento más tétrico. Solo tiene seis meses. La de la tienda dijo que era tradicional. Un cuento local. Además, a Rose no le importa. Porque no lo entiende. Por suerte. Nos mudamos aquí para alejarla de todo eso. ¿Recuerdas? Lo recuerdo perfectamente. No seas paranoico. No es... No importa. Lo siento. Pero no soy paranoico. Solo prudente. Un bebé de gordete. Soy yo cuando dormía. Ten prudencia y acuesta a tu hija. Haré la cena. Pobre ánimo. Vale. Todo esto tampoco se podía decir. Tu madre no quiere recordar nada. Muy importante era esta parte. O sea, la tenía que contarle ese cuento sí o sí. Como veo, no hay más cuentos en esa época. No, es... Porque es un cuento tradicional. Están he hecho a dormir temprano ya. Chilfo, que exagerado. Ay, que dormió poquito. Que dormió poquito. Ay, que exagerado. Es muy exagerado, Chilfo. ¿Se escucha bien el juego? ¿Lo subimos más de volumen? Se escucha bien. Me parece que tiene que haber ruidos. Vale, ya está. Se lo he dicho a tu mamá. Ese libro es demasiado. Vale. Y a nosotros también, ¿no? A ver, Mr. Panda dice... Si alguien piensa que va a tener miedo, os doy un spoiler de que no tendréis miedo. Erno es contra el juego, según él. Sí. Genial. ¿Cómo que se... Esa... Se escucha bien. A ver... A ver, es un juego... Ya estamos, Cielo. Es un juego donde hay... Hay muchas cosas. O sea... A ver, no siempre cuento la... Pensé que el balón era la... El balón que se había golpeado pensé que era la cabeza del bebé. Lo que pasa es que sí es cierto. ¿Cómo ha cambiado los Resident Evil? Eran zombies creados por Umbrella y de repente... A ver... Este pueblo a donde vamos a ir está relacionado con uno de los creadores de Umbrella. ¿Vale? Nació ahí. O sea... ¡Hola, Chigui! Antes de nada voy a mear. Voy a mear. A sacar la chorrilla. A ver, me voy a sacar la chorrilla. Ahí. No. Ahí no he puesto lo de beber. No miro para la pantalla para que no me veis la chorrilla. Ay, ¿dónde está el agua? Ya está. ¿Dónde está el agua? Ahora en el espejo más falso. Míralo. Esto es trazado de rayos. Mirad qué pedazo de trazado de rayos. O sea... ¿Qué dices trazado de rayos? ¡Hola, Chigui! Sí, lo veo, dice Edu. Y lo subes en el juego. Aló. El espejo me ha decepcionado. Me parece una tele de abajo en el espejo. Fijaos, ¿eh? Saca eso. Lo saca. ¿Vale? Lo deja ahí. O sea, lo saca del fuego, lo deja ahí. Hosting, Hosting. Y ya está puesto en la mesa. O sea, no ha cogido nada de ahí de la pota, ¿eh? Y se ha llenado ya más la botella. Eso quiere decir que es una borracha. Qué fallo. Esto es unos meses después de lo que ocurrió en el 7. De hecho, soy el mismo persona. Ah, de hecho, el que no se ve es el mismo del 7. Sí. ¿Qué? Mira, al suelo. Mira. Nunca lo sabemos, Porta, porque nos acaban de matar. Bueno, la mujer. Oh, Dios. Esa es Chris Redfield. Lo siento, hija. Esto estaba prohibidísimo. Haber de que salía y que no es jugable. O sea, estaba prohibidísimo. Hombre, es que es Chris Redfield. Es que es Chris Redfield. Es una leyenda. ¡Devuélveme a mi bebé cabezón! Venga, muévete. Ya esto pasa por hacer tratos con la mafia. ¡Devuélveme a mi bebé cabezón! ¿Dónde está? ¿A dónde vas con mi hija? Con... no, bebé cabezón. Con custodia, señor. Lleváoslo. ¡He dicho que no la toques! Ethan, no. ¡Hola, Miguel! Ah, que es hija. No soy yo. No, no es esto. El de Spiderman. Tú eres otro bebé cabezón. Oye, al menos se le puede poner subtítulos por si hablamos y no se escucha lo que dice. ¿Queréis que os ponga subtítulos? Chris, en cada juego se opera la cara. Siempre es diferente. Claro, porque se olvidan cómo es eso. Cómo es. Claro. Es para que veáis que con el tiempo cambia. ¿Os pongo subtítulos? Pon. Siempre es mejor si nos ponemos algo. Hola, señor Wenders. Tengo los resultados de su hija y me gustaría hablar de ellos. ¿Qué tal les viene el jueves a las 4? De acuerdo. Perfecto. La pediatra. ¿Qué quiere vernos? Su cabeza es desproporcionada. No te preocupes. Fijaos en una cosa. Estaba predestinada a su muerte. Es una madre y lleva el peinado de la muerte. Es cierto, fijaos, lleva el peinado de la muerte. Es el peinado de la muerte. Y es una madre. Nosotros si están. Tú y yo no eres capaz. Mira, ¿de qué estás hablando? ¿Hay algo que te va a saber? Vamos, háblame. Por si alguien no sabe cuál es el peinado de la muerte, es esto. Pero tienes que ser madre. Pero tienes que ser madre. Si no eres mamá, no pasa nada. Pero todas las mamás que llevan ese peinado están predestinadas a morir. En el mundo de los videojuegos, ¿eh? En el mundo de los videojuegos. O del anime. ¿De qué habla? ¿Dónde está Chris Redfield? ¿Y Rose? ¿Por qué le hablo? Este canal es privado. ¿Lo estáis manipulando? Hostia, Bruce, ¿ahora qué lo dice? ¿Qué coño ha pasado? Si eliges al final... No, no... No cambia. No cambia. A ver, os voy a poner tus títulos, ¿vale? Sí. Vale. Aquí estamos. Mira cómo ando. Ando espatarrado. ¡Tengo los huevinos escocíos! ¡Tengo los huevinos escocíos! Y uno más hinchado que el otro, que me lo he estrapallado. O sea... A ver, es en serio. Caminaba todo espatarrado. A ver, Andoar dice... ¿Y en qué modo gráfico estás jugando, por curiosidad? Estoy jugando... Pues, te lo digo. Es que no hay otra opción. ¿Pones el juego y se ve? Es que no hay otra opción. Estoy con el modo HR, ¿no? Porque como estoy usando la... 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 Capturadora. Y trazada de rayos. Sí. O sea... No hay más opciones. No hay más. En PlayStation 5. Sí, sí. Tienen cosas muy raras. O sea... Ahí. ¡Tengo los huevinos escocíos! Y me he estrapallado uno. Pero a Porta, dices, es para hacerse el listo. Sí, eso le pega. O sea... Sí, es para hacerse el listo. O sea... Porque además la respuesta es... Es como... Por ejemplo... Es por... La pregunta es... ¿Qué lleva el pato frito? O sea... Pues lleva pollo y frito. Pues hace lo mismo. O sea, es poto. Lleva poto. Lleva poto y frillo. O sea... O sea... O sea, debe ser eso. Sí, sí. Para hacerse el listo. Luego, fijaos... Fijaos en... A ver... Aquí hay que reconocer que gráficamente aquí queda muy... De lejos queda... Da el pego. Aquí con la oscuridad y tal. Pero te acercas a esto. Dices... ¡Hostia! Pero eso es como los diseños del Animal Crossing. De lejos dices... ¡Hala! ¡Cómo molan! Te acercas y dices... ¡Vaya mierda! ¡Chaa! Se ven los manchurrones. Poto frito es el pato frito vegano. El poto... El potosí. El potosí. Eso es lo que le haría Morgana... A las palomas de nuestra ventana. Ya se las hace. Cuando pillaba una. Acabo de empezar y ya me está apeteciendo comer chuches. ¡Pera! No pasa nada. Tiro y... De lo malo que... De mi mal gusto, por finas. ¡Qué malo eres! Eso es de más mal gusto. A ver... Porta. Si es... O sea... Nanuar. Es lo que ha pasado. O sea... Lo sabes perfectamente. Lo que pasa es que por la... Porta Mina está pillado. Está pillado. Reconócelo. Porta Mina está pillado. Mira, hay alguien acá minando. Tú. No. ¿No lo has visto? No. Te ha pillado. A ver, ¿por qué lo hacías? Para... A ver. Habrá que apagar la luz, ¿no? Al igual. Bueno, tenemos allí las chuchas, ¿eh? Cuando quieras las traemos y comes cuando quieras. Ya. Si quieres comes y si no, pues no. Es como la... Yo he merendado. Yo me he comido más a gusto una hamburguesa de Burger King. Dios, qué hambre tenía. Mira qué agua más rica. ¿Queréis un trago? Es un agua con condimentos, ¿sabéis? Con sustancia. La pregunta es lleva una linterna. ¿Por qué? ¿Puede? Porque si no, porque yo no soy como los gatos, ¿eh? Estos personajes que siempre... Estos juegos siempre llevas una linterna. Yo en la vida nunca llevo una linterna. Muy pocas veces. A no ser que piense que me va a pasar algo en el sitio que voy. Y... ¿No? O sea... Bueno, mira. Yo en mi mochila para ir al trabajo llevo el ordenador de trabajo, obviamente. Llevo... Es un agua especialista. ¡Una rata! Llevo una barrita de estas... De... Iba a decir de proteínas, pero es del mercado. Nada, de cereales y chocolate. ¡Salgamos de aquí! ¡La casa se cae! ¡Hostia, qué es eso! O sea... Bueno... ¡Que la casa se cae! O sea... Espera, espera. Que digo lo que más llevo. Llevo... Eh... Gelocatil. A ver si me duele la cabeza. Llevo tiritas. Ahora llevo... Gel hidroalcohólico. Llevo toallitas de estas de gel hidroalcohólico. Llevo... Kleenex. ¿Para qué? No cuento ya las llaves de la cartera. El agua especialista. En mi bandolet lleva una linterna. ¿Para qué la llevas? ¿El qué? Por también las llevo una linterna. ¿Por qué? Ah, bueno. Si le pasa algo de aquí... Porque... Yo tengo mi móvil que tiene modo linterna. Por también las llevo una linterna por si le pasa algo así... Muy de videojuego, ¿sabes? O sea... ¿Has compartido en el canal, no? Sí. Llevo una terrinita de frutos secos. Me hace gracia. Toda la gente que decía que iba a estar... Hay el video de 600 visitas. Mírate. Como siempre. Como siempre. A ver, saltamos. Están los de siempre. Están los de siempre. Que se agradece. Tira-tira-tira-tira-tira-tira. ¿Hala? Se ha hecho de día. Qué rápido. Me he metido en la casa y se ha hecho de día. Genial. Has viajado a Narnia. O sea... Me he salido por el furaco y has hecho de día. Has atravesado la puerta del armario y estás en Narnia. ¿Dónde coño estoy? No hace falta que lo repitas, ¿vale? Ya sale ahí. No hace falta que lo repitas. Porque no sé por qué siempre te da por repetir lo que no tienes que repetir. Vale, pues vamos a hacerlo para todos los públicos ¿Dónde potorro estoy? ¿Vale? ¿Más lógico? ¿Os gusta más potorro? O sea, ¿dónde potorro estoy? Ah, sí, también llevo boli Llevo una mini libreta Llevo un cúter De seguridad Este caballo hace un poquito que lo han matado Porque fijaos que sale humillo De calorcito ¿Dónde órgano sexual de este fémine no estoy? No, que queda muy largo O sea Y alguien se la Ha roto los huevos Y aquí hay una puerta Me encantan estas puertas de doble Mira, mira Cérrate, puerta Automático Y luego, mira, fíjate Son puertas de doble sentido ¿Viste? ¿Se ha caído roto? ¿Por la fuerza de la gravedad? Sí Ah, entonces cuando la gata diga que tira algo Será por la fuerza de la gravedad Tendrá razón la gata, ¿no? No, no Se ha caído por la fuerza de la gravedad Si no hubiera gravedad Se habría quedado flotando No había un... Espérate Aquí estaban los huevos Me falta el caballo El caballo se ha ido rotando O sea A ver Está el manchurrón de sangre Y me falta el caballo Ahora bien ¿Es parte del juego o es un fallo? O sea El cúter es por si hay que pegar fruta Bueno, el cúter es por si... Por si tienes que degollar una gallina, ¿no? Que se te escapa ¿Se ha recuperado? Sí, sí El caballo se ha recuperado muy fácil O sea Por si te tienes Tienes que degollar una gallina De estas Lu dice Si no hubiera gravedad Todos estaríamos flotando, Chris Como en I Aquí abajo Todos flotando No lo dicen con ese tono Es igual Yo lo digo con el tono que quiero Vale Mira, cabezas de... Cabra De cabritas Por lo menos corro un poquito más Porque a ver, ¿cómo cambia? Si te dice cute suena kawaii O sea Ay, ya Igual es Hello Kitty Que lo está diciendo Cerrado Digo, la desesperación del inquilino Cerrado debido a la desesperación del inquilino Muy bien Está cerrado Cojo una piedra Voy a romperlo Si la golpeo con algo Pues una patada O algo Con la cabeza O sea Seguro que fuera Y piedra Ah, mira, un cuchillo Bueno Pues yo Yo sigo pensando Que una patada Hubiera sido más efectivo Sí Una patada sería más efectiva Sí, a ver Perdón Pero ese miércoles De cuchillito Cuidado con mi bicheira Que es mi Mira la sopa de mi mujer Tiene que haber alguien por aquí Igualita ¿Eso qué son? Renacuajos nadando O gulanos Renacuajos de estos Que le escoges Le tiras la Le arrancas la cola Y lo lanzas Y explotan Renacuajos Se agarra Angélico dice Claro Nunca sabes Cuando es un buen momento Para degollar una gallina A ver Si se te escapa La degollas Mira, esto es así Se te escapan las gallinas Y coges una de las gallinas Y delante de las otras gallinas Coges y la degollas Ya verás Como las otras Ya no se Se escapan O sea Ya verás Ya verás Pruébalo O sea Vienes para ellos Ikerceto Vienes para ellos Ikerceto Ikerceto Bienvenido Ikerceto 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 Pégale un buen sorbo Sí, parecían renacuajitos ¿No? O sea, ir nadando Mierda Mierda ¿Qué? Está cerrado Pero Chibui, te invitamos a cenar Te invitamos a Ahí tenemos sopita Renacuajos Sopa de renacuajos Los renacuajos todavía están vivos Los ves nadando en la sopa O sea ¿Cómo se hace una sopa de renacuajos? No, no Tranquilo Tranquilo ¿Quién eres? ¿Quién te envía? Nadie Hubo un accidente en la carretera ¿Qué pasa? ¿Qué cara loco? ¿Qué boca más grande tiene? ¿Y qué cara loco? Oh, no Me recuerda al cazador de Little Nightmares ¿Quién? Este se puede meter una naranja Igual es el primo del chico ese que vimos ahí Creador de videojuegos Cuidado, te vienen zombies Ya no Ya no lo escucha ¡Jole! Una despensa De comida A ver, no hace falta levantarlos Se ve que está muerto No hace falta No, se fue Me caía bien Dice Mr. Panda El de la boca ¿Qué potorro está pasando aquí? ¿Ves? Qué potorro está pasando Mira, hay algo que se mueve ahí Al fondo Se intuye Se intuye Se intuye ahí ¡Hala! ¡Hala! Está aquí En la vista esta Esa parte que no Mira, esto Todo esto No lo podríamos sacar Todo esto Todo lo que habéis visto hasta ahora No se podía sacar ¡Hala, coño! ¡Hala, coño! ¡Hala, cabeza, a la cabeza! ¡Sí, claro! ¡Sí, sí, sí! Tiene... Toma, pata ¿Este qué es? ¿Un hombre lobo? Sí Por eso la luna es amiguita ¡Sí, claro! Mira cómo esquiva el... No tiene... No tiene manos de plata Pata a la boca Deja de esquivar ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pues sería como... ¡Qué braulios! ¡Qué braulios! ¡Qué bolsitas de té! ¡Qué braulios! ¿Alguien tiene una torcha? Sí O sea... Mira, no, eso no lo llevamos en la mochila ¡Hola! ¡Este brota en sus manos! ¡Hola, Carlos Tren! Quieto, Toby O sea... No llevamos en la mochila A ver, vamos a... Tenemos que hacer una mochila de supervivencia ¡Sanx! 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 Es el bebé cabezón ¡Hola! Yo más bien creo que es el año que se hizo la cuenta Puede ser Fluido químico Mira, a ver, mira chicos En este juego Bueno, espera, no A ver, como tengo la vitalidad De momento no sé En este juego Te comen los dedos, te los arrancas Pero no os preocupéis Le echáis fluido químico Y estás como nuevo Por eso es un videojuego Mezclas dos hierbitas Y lo flipas Ver zombies por todos lados ¡Pero tú estás bien! Esta sí Ver zombies por todos lados A ver, yo Que no son zombies Ese era un hombre lobo Bueno Un nicántropo Bueno, no sé dónde tengo que ir Ah, las cenazas Te tomas Te tomas las pastillas de la abuela Y ya está Todo guay Que el mundo vive una apocalipsis Ya está Yo tengo mis pastillas Que nos quitan el confinamiento Después de que O sea, diciendo Los expertos dicen Que nos podemos quitar el confinamiento Todo esto Y salen los expertos diciendo ¡Pero qué decís! ¡Que nosotros no hemos dicho nada! Nosotros decimos que no Que nosotros no hemos dicho nada ¿Qué decís? Hola, mira A ver Hostia, ¿cómo se han llevado los pies? Ha escogido como velocidad, ¿no? Sí A ver Pues me voy a meter aquí Puedes bloquear puertas con la estantería Nada, qué bien Si me acerco Esto es como el silencio Alguien se ha comido Alguien ha hecho Alguien ha vomitado Para hacer sitio Para el siguiente Y el prota no se vuelve Espera No se vuelve a convitar la mordida ¿Qué pasa? Que le toca Sí, claro Por eso es el prota Que no son zombies Es igual Pero cuando eran zombies Te mordían Y no te convertían Bueno Espera, yo cojo las balas Y tú haz todo lo que quieras O sea Y tú creo que hago al mono Pero yo cojo las balas Cuidado que te viene del techo Eso no es muy safety ¿Qué? Que eso no es muy safety No es seguro ¿De esto que estás hablando? A ver, Bidi Hablas ya en plan Amazon Sí Sí Os digo Vamos a abrir un Air Miss Eso no es safety Saludos, Lucas Hola, buenas Hola, buenas ¿Tienes limonada? No Bueno, no sé si tienes estantería suficiente O sea, habrá que ir al Ikea por ella ¿Ves? Está entrado del techo Ya te he dicho yo Que no era safety Toma No pasa nada Bueno, a ver Estás ahí un poco churia No pasa nada No pasa nada ¿Qué pasa? ¿Que te ha tocado un vuelo de ciclado? ¿O qué? Sí Y me da chatarra Y te da chatarra O sea, que hombre lobo Que se haga valer Lleva chatarra en los bolsillos O sea, que se haga valer Acabo O sea, este Ha entrado del techo A ver el próximo Por donde entra Por el bate Hola Si hay algún superviviente Vengan a mí A casa de Luisa En las huertas ¿Supervivientes? Bien listo Que te invitan Para comerte Silfo Estos son hombres lobo Aquí creo que hay de todo Menos zombies Bueno, de momento Se han salido hombres lobo De momento No te puedo decir nada más Porque no lo sé Porta dice Hay que hacer con el monstruo En el monstruo Meto cuchillo Saco triple Con la gran espada No en plan se filó Meto cuchillo Saco triple Meto cuchillo Saco triple Se ha cerrado por dentro ¿Y qué sentido hay de que Hayan estos bichos? Pues no sé Mister Panda A ver Normalmente estas cosas Se averiguan Lo vamos a averiguar Que según avanzamos Se averiguan Según avanzas En el juego Y Porta le contesta De eso va el juego Mister Panda Te pone en una situación Y según Se desarrolla La trama No está muy alto El volumen del juego Una escopeta Pues según se desarrolla Mira el liquirillo Y con liquirillo Este Está genial Pues Y da igual Si te muerden En cualquier otro lado Se las echas solo En la mano Silvio Silvio dice Yo pensaba que los hombres Venían de estudiar Todas noches Y no dormir En este caso Vienen de estar de botellón Por la pandemia Esto es lo que hace El COVID Te vas de botellón A la playa Y a la mañana siguiente Vuelves a casa No paran de venir No paran de venir O sea Realmente Esto Esto está escriteado Me da tiempo O sea Mira Hombre es lobo Que ya lanzan flechas Y todo O sea Fíjate tú Y lleva la antorcha Fíjate tú Y ese lleva una maza Pero ¿Por qué baja? Porque Si Si te las has bloqueado Tú mismo El vendedor de estanterías Está la forma Es Ikea Se compran las billy Y se compran las billy De color blanco Porque son más baratas Muchas veces No era cuestión de matar Sino de esquivar La vuelta O sea Aunque también puede lanzar Algún pepo que otro No pasa nada No pasa nada Dice Hombre yo te veo Un poco más para allá Que para acá Que está todo escrita Hombre 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 Hola ¿Eso qué es? Espera No, pero Hola El cláneo de cristal A cogerlo Ostras, un troll de las cabezas Tenemos troll, tenemos todo No tengo alma Ya, pero ese rey Que es el rey que es un mal día Mi cabeza Perdón, pero es que me ha venido a la mente Una imagen de Ace Ventura Son de la orden De la luna sacrienta A ver, ya te he visto Ya te he visto antes luchando al lado O sea, has salido antes de tiempo Está más abajo, ahora no sé cómo has llegado arriba Mira, es el hombre El increíble hombre barbudo También conocido como También conocido como Es el increíble hombre barbudo Como te descuides Te vas a acabar así Cómo cambian las cosas Porque también Aquí está Ahí está el caballo Que faltaba Pero tiene cabeza Se la habrán pegado Se la habrán pegado con el octite Mañana en los días termino Después termino con los últimos legendarios De nuevo Pokémon Después ni replicando Y otros finales Ahí por ahora no hay zombies No, por ahí no Qué bien Me han dejado con dos dedos Un mordisco Las dos piernas mutilas Y tomo a Jao Pero no pasa nada Porque cojo Y me saco una venda del culo Porque no se lo ha sacado Y mira qué bien lo he dejado O sea Y mira qué bien he dejado la venda Y ala Y todo esto La estaba viendo la abuela En los primeros laboratorios No sé si se fue Lirando todo un poco Pero eso fue al principio No pasa nada ¡Mierda! He gastado un miliquidillo No pasa nada Que hay aquí A ver, abuela De la rumbo ¡Hola, el gris! He estado viendo todo Ha sido muy divertido, ¿eh? ¿Qué es? ¡Esperé! ¡Habla de Rose! ¡Está aquí! ¡Rose! ¡Rose! Está en peligro Desde que Madre Miranda La trajo a la aldea Sucumbimos a la oscuridad ¿De qué habla? ¿Los monstruos? La campana es mal augurio ¡Ya vienen! ¡Habrás, he visto! ¡Y Rose! ¿Quién es Madre Miranda? ¡Repica la campana! ¡Pronto volverán! ¡Y te le dejo fuera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¿Por dónde viene? ¡No te preocupes! ¡Yo estoy a salvo! ¡Tú no! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita vieja! ¡Sí! ¡Soy mi madre maldita vieja! ¡Pero tú estás fuera! ¡Y yo no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda, me entiendete en plan adivino! ¡Ah, no es una cabra! ¡Acecemos estas cabras potentosas para proteger hasta el día de sus habitantes! ¡Hola, cabritas! ¡Esa había tus notas! ¡Vale! Vamos a cambiar de arma. Me recuerda a la yaya yokai del cuarto de la mansión, pero algo más turbia. Bueno, da una referencia a Baba Yaga, como dice Portaminas. Aquí hay hombres lobo, brujita. ¡Hala! Esta puertante es... Esta parte, esto, es la demo. Es la demo. Ahora sí que aquí, cuando salga la abuela, pues ya es demo. ¿Vale? Esto sí lo podríamos saber. Sí, esto sí. En cuanto salía la abuela, hasta... Mira, hasta este momento no podíamos enseñar nada. Seguro que muchos lo habéis visto ya en otros canales. Pero aquí, respetando las negras, las negras no. Las negras son otras cosas. Ah, es verdad. Las negras también. Hasta aquí, era cuando tendríamos que empezar el directo desde aquí. O sea, desde aquí. A ver. Esto ya me lo sé, porque lo jugué en la demo. Me meto aquí, cojo chatarra. Me meto aquí, cojo balas. ¿Pero una chatarra por qué sirve? Para crear balas. Tiene sentido. Y... El ataque de los furros, dice Carlos III. Piena la puerta. Últimamente, no querrás ver muchos furritos tú, ¿eh? ¿Qué quieres, tener un trajecito de furro? Bueno, un poco sí. Las negras chipmakers. Toma, mientras hablan aquí. Ahora tiene que escupir. Va el fario, va el fario. ¡Vale, es que este directo te lo da para mañana, o sea... ¡Las chuches! Quedaos aquí. Hemos empezado un par, ¿eh? Por su trabajo. ¿Qué pasa hasta que abra la puerta? ¡Ah, tonto, tonto, chuches! ¡Ah, tonto, tonto, tonto! Pero aquí ya te has comido. No, no, no. ¿Son igual que los del OpenCore? Sí. Eran para probarlas. Necesito dos para probarlas. Claro. Necesito dos para probarlas. Se ha hecho fuera de mi cuenta. Carlos, ¿cuándo te vamos a ver? Que ya, por ejemplo, Silpho todavía me... Todavía lo veo en foto de vez en cuando. Y me imagino cómo es. Os manda fotos porque no se olvide. De vez en cuando lo veo en un... Salen juegos, por ejemplo. El Silphio maligno y también aquí el del Martillo. Salen varios juegos y sé cómo es, más o menos. Pero... ¿Habéis visto a Silpho el del Martillo? ¿Dónde está aquí la...? Este me pregunto yo. ¿Dónde está aquí la...? ¿Dónde está? Ahí, por dentro. ¡Hola, qué rico! ¡Madre mía! ¡Oh, Dios! Por cierto, las galletas... ¡Oh, Morgana! Entró Morgana. Es que lo sabía, decía... Por cierto, chicos. ¿Pero hay chocolate con galletas? Las galletas yunglis y una caca. Dejaros de yunglis y comer esto que lleva galleta. ¡No, no! ¡Por Dios! ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Vaya por agua que tengo que... ¡Venga! ¡Venga! ¡No, no vale la pena! ¡Nah! ¡El nesle yunglis es demasiado bueno! ¡Pero qué dirás tú que no tienes gustos! ¡Ah, bueno! ¿Qué es la de... ¡Echigui! ¡Echigui! ¡Qué bueno tiene gustos! ¡No suele confiar en nadie! ¡Lo siento! ¡Echigui! ¡No suele yunglis! Yo también tengo y... Esto es una... Esto es una... Esto es una... ¿Sabes qué está pasando aquí? No tiene sentido. Madre Miranda siempre nos ha protegido, pero... No hay nadie. Ven. Padre. Ayúdame. ¡Tenemos que entrar! Esta es de tarta de queso. Cuanta un poco más, papá. Con galleta. Ay, Dios. Es impresionante. Es que esto... Hay muchas tanques. Les hicimos un... Un dulce de barbillásticos de estos. ¡Ayúdame! Calla, hombre. O sea... Muérete, ma. Muérete ya, viejo. ¡Ayúdame! No están tan buenas. No, los yunglis no están tan buenas. Le damos a Chiwi... Todas yunglis. Mira, Chiwi. Esto supera... Con creces tus yunglis. Mira, hay que... Hay vídeo, preño. Por Dios, Julian. Déjanos entrar. Deja de comer, no comer. Si quiero. Mi padre se está muriendo. No es mi problema. ¿Qué está pasando? Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo. Esto es la demo, eh. Son nuestros amigos. Venga, entrad. Vení. Por aquí. Esta es la demo. Tú no eres del pueblo. No. Soy Ethan. Julian, por favor. Soy Ethan. Me pasa de to. Vigila. A ver. ¿A qué esperas? Esta de... Eh... Lo de Ethan este tiene que decir... Hola, soy Ethan. Me pasa de to. Llevo sin desde el 7. Si Elena confía en ti. Yo también. Entra, Ethan. Qué simpatia con la escopeta. Espera. Voy a ver al resto. Este es de cacahuetes y caramelo. Dios, qué bueno está. Ahora aquí. Es como un snicker. Pero el chocolate está muy bueno. Vale. He vuelto a colarse. Se han llevado más ganado. No creo que conseguimos subir el inverno. ¡El chupacabras! Es nuestro desapercio. No sabemos dónde está. Cuando no hay ganado, chupacabras chupa otras cosas. ¿El qué? Pues si es un chupacabras pervertido... Puede chupar cositas así pervertidas. Un deo. Cabras. ¿Es posible que Madre Mirando nos haya abandonado? Dios, qué bueno está esto. Me gusta más. Es de fresa. Es de tarta. Chupa las ideas. A ver. Pero se te dijo que este era mío. Entra, los demás se esperan. Y con cocahuetes en tel. ¿Quién coño es este? ¿Un forastero? Vas a hacer que nos maten. Pantón. Ayudo a Leonardo y a Elena. No necesitábamos ayuda. Por favor, Isabel. No que va siendo. Chupa las ideas. El teorese no lo sé, pero hambre seguro. ¿De todo el pueblo? ¿Los que quedan? ¿Los que quedan? No queda nadie. Siempre está. Mira. El borracho del pueblo. El viejo cascarrabias. La llorona del pueblo. La vieja matrona. Y el desgraciado. Falta el loco. ¿Y esperas que sigamos a salvo? No estamos a salvo. ¿Eh? ¿El loco eres tú? Cada desgraciado ahí fuera es carne picada. Y mañana... Más cerveza. ¿Qué está? Mañana estaré en los muertos. Como su puto marido. Déjame llorar, Roxana. Ya está bien. Esta casa ha protegido a mi familia durante generaciones. Borracho o no, todos sois bienvenidos. Y estáis a salvo. La fecha cuando queda. Bueno. Mierda. Ay, yo no los atrae. No. No voy de decirme a alguien qué coño está pasando aquí. No lo sabemos. Qué puto rojo. Éramos una... Qué puto rojo. A ver, sí mejor habla. Y de pronto llegaron todos esos monstruos. Y no dejan de venir. Espera, Luisa. Y tu marido. Leandro. Ahí fue. Muerto. Fue de eso, ya no un técnico. Déjame en padre. Fue de abuso. Caponata no está. Recemos. Por él. Caponata. Por nosotros. ¿Qué me dijo que tenía que... Empezábamos por la tarde. Empezábamos a una hora que podía ir a los recaudos y luego... Pero ese típico es una buena hora, ya. Dioses, oíd nuestra voz. Juntos como uno en realidad. Os invocamos en la oscuridad para entregarnos a nuestro servicio. La luna de medianoche sobre alas negras de alta. Este es nuestro sacrificio y esperamos la luz de la luna. La luna de medianoche. En la vida y en la muerte damos gloria, Madre Miranda. ¿Dónde ha quedado el Padre Nuestro de toda la vida? ¿Dónde ha quedado? Bueno, de toda la vida no. Porque para Anuar no es el Padre Nuestro. Para Anuar, ¿qué es? Es verdad, Capo no está. Capo no está. Capo se fue. ¿Ves? Ahí está la loca. Espero que la proteja, como a nosotros. Hombre, yo estoy con un machete ahí tampoco... ¿Qué te lo estás haciendo? Leonardo, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? ¿Y el otro? ¡Huala! ¡Qué dramático giro de los acontecimientos, Mike! Esto parece caso cerrado. ¡Mike! ¡Caso cerrado! ¡Pero! ¡Pero es que mi hijo no es mi hijo! ¡Es mi padre! ¡Oh! ¡Un acontecimiento! ¡Esto cambia totalmente el caso! ¡Jeje! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Hum! ¡Suéltalo! ¡Toma! Tengo que le darme las manos. ¡Elena! Voy a hacer más un vampiro. ¡He dicho que no! ¡He dicho que no! ¡He dicho que no! ¡He dicho que no! ¡Ya! ¡Dios mío! ¡Lo siento, padre! ¡Esto desde el principio! ¡Hola, caponata! ¡Capo! ¡Ese ya no era tu padre! ¡Has hecho lo correcto! ¡Jejeje! ¡No! ¡Elena! Mira, habla... ¡Elena no me dio cuando... Cuando me trapo hago... ¡Pum, pom, pom! ¡Padre! ¡Todo se viene abajo! ¡Esto ya me lo sé por tolame, demo! ¡No podías sacar! ¡Ya no era él! ¡Ah, caponata está ahí desde el principio! ¡No os ha dicho nada! ¡Hola, caponata! Porque cada vez que... Porque dije que le llaman... A ver qué hay por ahí... ¿Qué compramos? Solamente compramos de estas cosas. Nada saladito. Es verdad, los lobos también atacan... No, no, no lo pongan a salad. Atacan al cuello. Bueno, atacan a todo lo que pillen los lobos. Me preguntaste... ¿Tenemos... ¿Taki? Yo dije sí. A ver, los lobos atacan al cuello, a los pies, a la boca... A los muslos también los tiene rechonchitos... Y el culo también rechonchosa... Espera, aquí queda otra que te peites también. El de avellana y caramelo. Avellana y caramelo. Atacan donde pilléis, la verdad, a los lobos. O sea... Estos chocolates están... ¡Al pompón! A ver, va a haber una diferencia entre vampiros y hombres lobos. Os vais a dar cuenta. De momento os estamos encontrando licántropos. Para los que no saben lo que significa eso. Hombres lobos. Es que me encanta como huele caramelo. Ahora... Observar... Observar una cosita, ¿vale? ¿Qué piensas hacer? Yo nunca he entendido esto. Olicanos. O sea, son licántropos. La versión catcon de... De... Los licántropos. La versión japonesa. A ver, dame un toque. Vamos, aceleramos. Es normal que el coche... Bueno, aquí le... Le cuesta un poco. Mirad como vuelca. ¡Yiii! ¡Que volcamos! ¡Que volcamos! ¡Que volcamos! ¡Puerto, plop! ¿Con qué hemos volcado? Y ahora... Desvolcamos. Hemos volcado... Y hemos desvolcado. El coche está así. Voy. Voy. A ver... Esperar... Ya os avisamos... Que ayer íbamos a por el chuche. Y esta chuche es para hoy y para mañana. No es para todo. ¡Arriba! ¡Rápido! Sí, sí, pero es que el coche hizo así. Hizo así. ¡Pum! 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 Y no respires el humo. Lo sé. Gracias, Ethan. De verdad. Espero que tu familia esté bien. Sí. Ahora... Más esponjoso... ¡Vamos! ¡Vamos! No tengo el botón de esto. Tengo envidia poca, pero a cenar vamos a cenar. ¡Barbacoa! ¡Guau, guau, guau! Lo que le va a estar bien es ella. ¿Y ahora qué? La de esta frugada de monstruos... ¡Hala! Mira a minis tigretones. Son demasiados. Te no digas eso. Te pondré a salvo mientras busco a mi hija. Es como el cine. Cuando empieza la película... ¡Guau, guau, guau, guau! Y no hay nada más que estar muerto. Y mi pan de la rosa... Y no quiero esperar sola mientras... ¡Padre! ¡Elena, no! Ya no es él. ¡Créeme! ¡Elena! ¡Me están llamando! ¡Padre! ¡Espera, es peligroso! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Dame la mano! Se la ha buscado ella, ¿eh? ¡Izan, ve! ¡Salva a tu hija! ¡Qué veneno! ¡Por puta! ¡Góngrate! ¡Aten! ¡Aten! ¡Se la ha buscado! ¡Se la ha buscado ella! Y se muere por tonta... ¡Ahí está! ¡Se muere por tonta! ¡Es que no puedo salvar a nadie! ¡No! ¡No puedes salvar a nadie! ¡Llevas desde el 7 intentando salvar a tu dios! ¡Y todavía llevamos! ¡17 a 0! O sea, 0 salvados, 17 muertos. O sea... ¡No puedo salvar a nadie! ¡Pues no! ¡No, tío, no! Cualquier que tenga contacto contigo está maldito, va a morir. Sí. Voy a lavarme las manos. Pero sí... Sí, bonito. Si os lo encontráis alguna vez huid. ¡Huid! Porque como tengáis contacto con él ya sabéis lo que os toca. ¿Quieres probar la mini... La mini esa? La mini esa. Vale. Fili, empezamos así a los 7... A la hora del juego, imagínate dentro de 10 horas como estamos. ¡Ay! ¡Ay! No, Edu, cada vez que abres la puerta entra la morgana. Bueno, porque es más lista que yo. Sí, yo sé. Soy más lista que tú. Y verdad. Yo no tengo la culpa de que sea más lista que yo. Sí, huid mucho, mucho. Mucho, mucho. A ver, dame el bloque. A ver, dame el bloque. Es una pesadilla. ¿Por qué no soy capaz de salvar a nadie? Pero no le duele la mano, ¿eh? No, porque se ha echado el alcohol de romero de la abuela. Le faltan 3D o sí, un trozo de mano y... Sí, es que no sabe morder. No. No, si estuviera aquí, Neida, pero comería. Iría corriendo todo. Pero esta morgana que sea lista. ¿Tienes pasta? ¡Madre Miranda! ¡Hala! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La campana. Escucho unas campanas, ¿no? Sí, eso es que ya viene. ¡Hombre! La Rajoy. Esta es la Rajoy. No hay de estas. No, de estas no. Están mías. ¿Qué hay de esas? No hay... Fresitas. ¡Será mamona! Que sepas que todo el que habla conmigo muere. Sí. Que lo sepas, anciana. Está escondenada. Ah, mira. Estos son... Te aparece Papayaga. Esta es Dimitrescu. Esta es... Una niña rara. Y este es el del gorrito. Falta Silfo. Y esta es la Madre Miranda, supongo. A ver... Silfo sale en todos los juegos, ¿eh? Fijaos. Es muy popular. Es muy popular, Silfo. A mí me gustaría ser tan popular como él. ¡Eh! ¡Eh! ¡Sal! Casi apaga el directo. El último es Bajer, sí. Casi apaga el directo. Silfo es muy popular. ¡Silfo, popular! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¿Hacéis mencionado a una gata hizo un acto de presencia? Sí, pero casi apaga el directo, ¿eh? Solo sangre y muerte. ¿Dónde dice eso? No dice él. Se lo ha inventado. Se lo ha inventado. Me voy a ahogar. Vale, ¿tienes un puente? ¡Michael! ¡Michael, Michael! Eso es en YouTube. ¿Tienes un puente y te vas a chapotear el agua? Sí, porque para ahogarme ya, para acabar el juego. ¿Para qué sufrir? ¿Sabéis lo que va a pasar? ¿Todo el mundo se muere? ¿Para qué vas a sufrir? Nosotros no... O sea, es que es eso. Ahora piensas, chicos. Pensad vosotros. Imagináis que estás en esta situación, ¿vale? ¿Avanzaríais hacia adelante? ¿No? O sea, ¿os iríais? Dirección contraria. Mira, yo en esta aldea me mataría también. No me gustaría sufrir. ¡Claro! ¿Sabéis lo que va a pasar? ¿Te has jafado? Todo el que pasa a tu lado muere. Pues hala. Ya me dice. Eso es. Si sale el ango de fresa, así la muerte no cuenta. Es magia. Es magia. A ver. Llego aquí. Eh, mira, el del gorro. El de la foto. Hola, este también tiene magia. Ah, no. ¿Este ya no salió en la demo? No. Esta parte no sale en la demo. Pero lleva un martillo. Al igual es la versión de Silpho Humana. Ala, ala, ala. También lleva un martillo. Es mentalista. Es mentalista. Esto de momento de Resident Evil tiene poco, eh. Molaba antes. Resident Evil. Aunque era la residencia del mal. Ahí había zombies o cualquier cosa relacionada con el mal. Aunque la versión en inglés, en japonés era Biohazard. Se llamaba así. Tenía más lógica. Con estos por así. A ver. ¡Hostia! Una niña. Casi modo. ¿Tiene que haber comida? ¡Oh, oh, oh! ¡Ey, cómo mola! ¿Qué gano yo con eso? ¡Dámelo! Y montaré un espectáculo inolvidable. ¡Oh, serás vulgar! ¿De qué nos sirve el pan y el circo? Su sufrimiento está asegurado. Sí, claro. Y si un hombre pierde la verga en el castillo, bla, bla, bla. He oído vuestros argumentos, algunos menos convincentes que otros, pero he tomado una decisión. Heisenberg, su destino está en tus manos. Madre Miranda. Hombre, pues Heisenberg a Henshin, los dos tienen que ser del mismo pueblo. Y su devoción es cuestionable. Dame el mortal a mí y me aseguraré de prepararme. ¡Cierra el pico y admite tu derrota! Búscate la comida en otro sitio. ¡Silencio, niño! Los mayores están hablando. Yo soy el niño. Tú eres quien protesta la decisión de Miranda. No sabrías lo que es la responsabilidad, ni aunque estuviera solvada. ¡No, sigo creciendo! ¡A ver si el ego te cabe en ese cabezón! ¡Pelir, pelir, pelir, pelir! ¡Es mi opinión no importa! ¡Silencio! Mi decisión está tomada. Se acabó la discusión. Recordad de dónde venís. Sí, gracias. ¡Lycans y caballeros! Gracias por esperar. ¡Que empiecen los juegos! ¡Del hambre! ¡Que empiecen los juegos del hambre! ¡Veamos de qué estás hecho. ¡Ethan Winters! ¡Prepárate! ¡Corre! Me estoy preparando para correr, ¿eh? ¡Ah, ya! Me estoy preparando. Podría haber corrido hace media hora. Sí. Pero hay que respetar las normas. ¡Ya! ¡Corre! ¡Eso es! ¡Corre por tu vida! Ahora sí, por si éramos música de Benny Hill, quedaría genial. ¡Ahora sí! ¡Corre, corre! ¡Ponerme música de Benny Hill! ¡Ponerme música de Benny Hill! ¡Ah, no! ¡Ah, no! No era... Este es otro. Mira, Silfo. Silfo. Te dije que tenías que apitarte. O sea... Silfo, estás ahí. Que no me dices nada. Soy fan de los martillos. ¡Hala! Es el plan... Martillo de hierro. ¿Chiwi está por ahí también? Estaba. ¡Chiwi, sigues por aquí! ¡Hola! Se cae el suelo. Pero digo, baja... Esto es como la música... ¡Tin, ti, ti, ti! ¡Tin, ti, ti! ¡Sí! ¡Chiwi sigue aquí! ¡Ole, Chui! ¡Está durando! Mañana tienes descansito, ¿no, Chihui? No me voy. Tendrás que encontrar algo al lugar, ¿no? A ver, hay unas maderas. Ah, vale. Están matados, porque has tardado demasiado. No pasa nada. ¡Has muerto! Mentira. O sea... Nadie lo... O sea, nadie me ha visto morir. Nadie. Corre. No, nadie. No, habéis visto... Estabais parpadeando todos y no lo habéis visto. Pero aquí, este no se ha visto. Estaban parpadeando todos. ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¿Veis? Ahora ya podéis abrir los ojos. Es el parpadeo largo que ha durado. ¡Ya está! El que ya no está es Silpho, fíjate. Pero el juego va luchando, ¿no? Claro, puede estar aquí. ¡No! 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 Grandioso y sangriento gran final! ¡Nada como la ternera fresca americana! Pues no me ha matado. Creo que sí. Edu, sí, sí. Bueno, espérate. ¿Esos monstruos tienen a Rose? ¿Esos monstruos tienen a Rose? me encanta, no se ve la mano cuando abro las cosas es automático mira, vengo de aquí es donde había intentado antes apretar el botoncito madre mía, espero que el 2.30 no sea este futuro de la humanidad pues como os digo el cómic así quién sabe estos son espantajapájaros o tíos de verdad a ver, Mateo dice del final del juego puedo decir solo una cosa, no spoiler no, mejor no increíble o más bien impactante más bien no digas nada porque si para, si aunque no sea spoiler y no me lo, y tal pues me gustaría impactarme también me gustaría impactarme o parecer, es decir hola, esto es increíble el gordo pilón diría que el castillo parece sospechoso si y tú también solo soy un humilde mercader aquí disculpe mis modales soy el duque hagamos negocios armas, munición y no es como el duque ese sin tetas de paraíso aquí hay sin michelin no hay paraíso bueno, también mira, pedazo de tetas tiene también aquí también hay tetas tengo algo especial hoy yo intento tengo 150 leyes o sea, que paso nos veremos pronto vaya, guardado como se pasa, no? si no, no sé cómo se han comido a este tendrían alimentado para todo el inverno pues si pero al igual es uno de ellos también en vez de irte si, en vez de irte para el otro lado vete para aquí métetelo aquí, hombre métetelo en la casa por algo no te has dado cuenta que el juego en el que participas se llama Resident Evil y te vas a meter en una casa las tres hijas Bella, Cassandra y Daniela creo más bien que es el mío a ver Drenic entrega al varón tres hembras Drenic entrega de un varón y tres hembras madre Miranda reunión con la señora Dimitrescu el duque reunión de negocios ¿no ves cómo sí que este juega a doble banda a doble banda a ver no se ha dado en el 7 se va a dar cuenta en este claro o sea no lo ha vivido en el 7 a ver pero si tu hija ya está perdida una hija cabezona es un bebé no no era consciente no sabe quién eres tú era mi bebé puedes hacer otro ¿no? pero si ya te ha muerto la mujer tendrás que buscar a otra mujer pero da igual si se va a y por la primera porque se va a morir han gritado han gritado ahí laberintos de Norstein un artesano de finales del siglo XIX llamado Norstein fue declarado adereje en su tierra desiliado y viajado por los viejos lugares hasta que se sentó en una ronda de aldea Norstein creó cuatro laberintos el castillo la casa de la colina la noria del agua y la torre de hierro cuando las completó se puso una pistola en la sien y se robó los sesos bien aquí hay que poner una bola o algo vale a mí me gusta más tercera persona que primera persona ¿sabéis? estas sí que son vampiros esta me hace referencia a las doncellas de Drácula sí a las novias de Drácula yo soy como un colador le clavan cosas por todos los lados le clavan todos en esos lados pero sigo igual soy una máquina ni terminator vamos madre te traigo una presa fresca sois tan amables en el que se va a hacer veamos al caballero vaya vaya Ethan Winters te has librado del jueguecito de mi hermano veamos veamos que tienes de especial señora creo que te dice usted un repelente para mosquitos o algo dice Porta mira que grande es y que pedazo de tetas tiene mira que cara pone se está poniendo agrio pues devoremos su carne rápido pero fui yo quien lo atrapó no se está poniendo agrio antes debo informar a madre Miranda pero después bueno habrá más que de sobra y por qué no el gordo colgadlo hola más furacos puede parecer un colador pero si ya tenía los de las piernas porque era andando más cuidado con lo que deseas y pan inter mira me han puesto a tamaño hostia ese culo es enorme va proporción a mí no le quita mucho a los juegos que tienen la Pokémon así siento que pierde mucho pero este juego diría que es la tercera persona pierde mucho por el tema de los sustos como que son dos metros de señora bichejo vale es guapiña la señora dice Angélico si vamos no me ahora no tendría las manos estarías totalmente ya de hecho esta ni la tendría ya ya no tendría ni las manos ya espera que es verdad que las vamos a solucionar espera que tiene usamos aquí el líquido especial cúralo todo y ahora como nuevo pero solo en una mano ah no vale las dos ya está curao mira y la puedo usar y se ríe ya está ya está solucionado chicos hace un rato de máster que hemos empezado copa de Crimea ya está solucionado mira a ver como ando espanteado no ya no este es el manto o sea el manto ocupa una sala entera para cumplirla entera esta frutilla está un poquito pochita pochita las fresitas si si fácil de forzar pero no te deja forzarla empezamos ahora y esta parte es la segunda demo esta parte es la segunda demo antes de meterme antes de meterme ahí cuando meterme aquí a ver esto de agua super currado no es mejorable creo esa escena Anuar ¿habéis fijado que va de técnico ahora? sí Anuar va de técnico de videojuegos fíjate que sí que estilo de no sé qué estás utilizando sí sí va de técnico Anuar no sabe de lo que habla pero va de técnico o sea tecno tecno kismiquis el tecno kismiquis no tecno kismiquis tecno kismiquis ahora se coge del fuego del agua ahora o sea y nadie se queja de la falta de la huevera porque aquí le falta la huevera a esa armadura y ahora mmm porque llevaban hueveras ¿eh? ¿dónde tienen arroz? este es un puzzle supongo es un puzzle sí pero te faltarán cosas Angélico dice Anuar dos puntos el fuego no tiene la calidad necesaria para dar esa sensación candente que necesita como para asombrar al espectador incluso que note que está caliente o sea Anuar 7 de mayo 2021 antes con los 4 píxeles ya sentíamos que era más real que la vida misma y ahora es verdad es trinidad toma un ¿qué ha vuelto? que esto me lo sé saca el saca el cucar saca el cucar mira ya no tiene ¡qué falso! ¡qué falso! ¿y sabéis por qué es eso? porque lo de la mano era spoiler y en la demo en la demo que hicieron y hicieron para que no no tal ¿habéis visto? no tenemos las marcas de aquí esto me lo sé todo pero ella no no salta mi primer día de trabajo hoy es el día hoy ha sido mi primer día de trabajo en el castillo en 1958 qué sorpresa me llevé a ver que el lugar está gobernado por mujeres nuestra señora y sus hijas insistían en que no nos preocupáramos que no mordían que no mordían dice no mordemos solo chupamos no bebo yo es que no bebo pino lo decía de una forma tan peculiar pues eso esto es igual es igual han pasado dos semanas de que empecé a trabajar del castillo y estoy un poco asustada una de las sirvientas Adela cometió un error y la señorita Daniela le cortó la cara con un cuchillo oídos por la noche como si pulgaran fantasmas por los pasillos no sé qué debo hacer las señoritas se quejaban del calor durante la cena así que abrí la ventana solo un poco ¡ciérrala! ¡ciérrala inmediato! me gritaron al unísono me temo que van a llevarme al sótano y nunca más se sabrá de mí no sé qué hacer no sé qué hacer y ya está ahí estoy no te preocupes nosotras no mordemos cuellos nosotras no bebemos tino o sea a ver ¿qué has dicho de las marcas Edu? que se me ha parado no me acuerdo no sé lo que he dicho mire ahí está la giganta la Lady Dimitrescu esto que son mira son pollitos sí son pollitos fíjate sí ahora si se movían me moscaría son pollitos a ver vengo de aquí ¿tienes hipo? no esa es una hipo a ver Mr. Panda dice ¿qué has dicho de las marcas Edu? que se me ha parado que no me acuerdo ya lo acabo de decir que no sé lo que he dicho no no sé qué digo yo no sé lo que digo la verdad ¿qué he dicho? ¿has dicho algo de marcas? te comes las mocos y cuando te mires el directo buscas ese frame hola que 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 anuar mira esto es un un váter eso es un váter y esto es que se limpiaban la mano y luego la limpiaban aquí porque no se la cree no aquí es que ha cagado fuera no llego tarde llego tarde no le dio tiempo llegar no le dio tiempo está cubierto de sangre vivir es morir vivir es morir esto lo decían en el Resident Evil 4 es que en Resident Evil 4 iban a una a una no iban a un pueblo español que había una celta ¿vale? y había donde había pesetas y estaban ahí que que castos imbécils como era lo de castos imbécils sí es verdad era lo que estaba en la versión de de Japón de España o sea y luego estaban con la versión vivir es morir vivir es morir acabas ya al final quitabas el sonido o sea mmm ¿habéis jugado al 4? a ver ¿dónde tiene la linterna puesta? ¿la frente pegada? la frente sí va a ser que sí son los ojos mira que aquí aquí alguien se ha cagado demasiado mmm mmm son los ojos tengo ojos de gato como en el help me brother ayúdame hermano como en las 12 pruebas de Astex en la del adivino sí bueno no el del hipnotizador por ir por abis por abis miradme por osiris creo que he dado la vuelta miradme bien por osiris y por abis eso que bonitos ojos tiene eso lo puedes encender por la noche te sirven para leer por la noche céntrate o sea por osapis y opiris soy un jabalí soy un jabalí Irina apetito a volar Michela apetito a volar Luis apetito a volar Ingrid inestable demasiado lúcido a veces eso es un nado que a quien se ha bajado una cremallera si es verdad ¿dónde lleva la linterna? que son los ojos que tengo ahora tengo las dos manos como te caigas a un pozo no nadas hay dos formas mejores formas de abrir una puerta Dimanita también conocida como dinamita como te ponen la música ahí yo paso creo que por aquí ya he estado creo que por aquí sí creo que también me he equivocado de camino claro es que no es tan fácil es un laberinto a ver mira voy por aquí a tomar por culo vaya mierda ese es un monje sí para preguntarle de qué religión es o sea hola buenas ¿de qué tipo de monje eres? ¿eres ¿eres benedictino? o de clausura estos o sea no no o sea no me voy a parar a preguntarle ¿vale? no no nos pararemos vaya desastre ha causado Cassandra culo no en serio ya estás con un buen cucal no se les puede ¿qué herramientas prefieres? hola parece más de clausura sangre de un hombre no estoy sano estoy hecho polvo estoy tengo me falta una mano hostia muy sano muy sano es que las balas se van a descasear chaval que te acabas estúpido mortal algo de fuera le hace daño el frío con la luz que no ahora te vas a ganar consigue cambiar mediano toma mediano toma a ver si vuelves ala una hija menos toma o sea una hija menos ala igual la mamá se ha enfado un rato pero si no se lo contamos le hemos matado a una niña el doblaje de este juego es un tanto extraño porque es extraño yo creo que está bastante bien doblado creo que tiene un buen doblado hostia Shilfos ha despertado catalán es que me parece me parece más de clausura si, llevo un ratito hablando no, pues se hace un rato que le he preguntado cuando le he preguntado claro es que estaba en el juego claro y ha tenido ha ido al juego ha ido al pueblo ha tenido que salir ha hecho su escena de con el martillo y ha corrido otra vez hasta casa y le digo estoy aquí para que nadie le diga nada o sea a mi el doblaje me parece que te pasa con el doblaje Luis al igual es porque puede ser puede ser por el acento en cuenta que él es mexicano a Luis puede ser el doblaje de español de España por eso os lo digo acabo de llegar también esto es una especie de bactori porque acabo de leer la sarginis sanguinis virginis virginis sanguinis han enviado a otra masa han enviado a otra masa al sótano solo habría derramado un poco de sopa todos saben lo que pasa cuando te envían al sótano desapareces por completo suciona tu sangre tu alma es condenada a vagar por los pasillos fui a buscarla cuando la encontré no era más que un saco de piel y huesos devorando un cadáver de una rata sospecho que seré la siguiente a ver dame si quiero fresitas sospecho no sospecho que seré la siguiente polines que estoy jugando quieres jugar tú y te hablo yo las cosas mira carne estos son pollos no no estos son cualquier cosa son perros pueden ser podrían ser perros perritos de estos chiquitos chihuahuas sin piel chihui son los primos de termi hola chihui mira que ha pasado son los primos de termi que no se acerque por aquí no son los primos de tu monstruito cuídalo que se lo comen a ver ya está a ver la he puesto si no se hay una cosa pequeña que pone una herramienta si pongo aquí para la cojo ya está vamos a poner esta no 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 la cagues no la cagues Edu a ver ahora que no me salía jolines ahora sí que no lo hacías bien no 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 pobre pobre termi ya con lo feo que es el pobre y encima si lo quieren comer ya tiene suficiente con la carina que tiene de bizco al final vamos a querer a termi todos tengo que ir a la habitación del vino viva el vino las mujeres y el vino y el pokemon a ver me he cargado una hija que estoy contento a ver dónde está la habitación del vino que antes estuve aquí creo que arriba normalmente las habitaciones del vino suelen estar abajo las bodegas esto no es una bodega esto es una habitación para degustar vino para degustar vino pero es que el vino no es lo que tú te piensas que no beben vino no beben vino las técnicas de vino en el cultura de castillo de castillo de castillo de castillo de castillo de castillo del siglo XV mucho antes de que la habitación de castillo de castillo de castillo alzina dimitrescu usa una técnica legendaria bastante peculiar para enriquecer la intensidad de sabor y doctora sus cochesas con una intensidad muy robusta su mejor reserva recibe el nombre de sanguis virginis que significa sangre de virgen hombre no hacía falta que me lo dijera alzina la guarda en una botella decorada con intrincadas flores plateadas esto es muy de backstory ¿sabes? sí sanguis virginis solo he esperado que el juego tenga la opción de dejarle voces en inglés o que tenga doblaje latino tendrá a ver que a ti te suene raro Luis no quiere decir que el doblaje sea malo pero tendrá su doblaje latino digo yo a nosotros por ejemplo este doblaje nos parece muy bueno llave llave del patio pero supongo que puedes cambiar los idiomas claro que me he puesto a jugar a ledes porque supuestamente iba a abrir a las 18 y se me ha derogado sí hemos abierto hemos abierto a esa hora llevamos un cacho ya Arturos a ver tenemos no no pero que haces hola gordo cierro la puerta vale habéis abierto sobre como las 7 las 18 en Canarias es que somos de Canarias Arturos ha encontrado ya a su hija no si estuviera aquí la dama del castillo tendría a la pequeña Rose en sus aposentos no cree Dimitrescu la misma eran las 6 en Canarias a lo mejor tiene suerte no y hablando de mirar quiere comprar algo somos de Canarias claro si solo quiere mirar no se contenga por favor échale un vistazo a mis novedades no igual puedes vender cosas esto creo que se puede vender vamos a ver un poco de todo ya veo muy vieja de México por eso es una de las viejas muy valiosa supongo no te dejará supongo que hombre que los objetos claves no te dejará venderlo insatisfecho creo que es un precio justo oh mira tienes una eso es una ganzúa por cero ahora podrás abrir puertas quizás esto vale que tenga una gran aventura oye no vale mañana te tengo que encontrar una cosa cuéntalo cuéntalo y mañana continuamos con el directo Arturo Arturo necesarios para la escopeta tienes por cero munición parece si no ya está ya está comprada ¿no? ya he comprado a ver si mira no mira tienes ahí una primera carga es cero es cero he notado su interés en eso no esta es la de compra ya no tengo más por cero gracias por su patrocinio calla a ver tengo que ir al patio ¿dónde está el patio? ¿por qué nos dan un mapa? no tengo puerta del carruaje aposentos cocina salón de los ángeles centro de entrada comedor aquí no sé salón busto de cuatro ángeles viñedos viñedos este es por donde vine vale vamos por partes este es por donde vine hay unas que aunque ya has entrado en ellas se dice explorando eso quiere decir que debe faltar algo por hacer en ellas sí y esta puerta no se puede abrir ¿no? de momento no tendrás que resolver el máscara de acelerador a luz sí algo de los ángeles estos pero aquí a ver aquí me marca una especie de pasadillo secreto ¿no? sí al igual se llega a ver otra vez de la siguiente no voy a llegar a la cena vale yo tampoco yo paso de cenar contigo mierda aquí no tenemos ventanita a ver por ahí no es aquí hay una ganzúa pero ahora no la voy a coger voy a meterme para esta parte mira ahí está supongo que es donde he cogido la parte supongo que se usará ahí vamos allá por aquí ¿no? no sé sí vamos 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 moscas así vamos aquí así que sí que hay queremos mapas claro vale os vaya a ver el patio y aquí este es un acertijo que no está cerrado un poco tarde ya para decirme eso oh mírala vamos a espiarla todavía no se ha enterado de que de que mata a su hija cuando se entere ya verás pues ya se ha enterado pues ya se ha enterado pues ya se ha enterado pues sí ya se ha enterado qué bien sí a ver un poquito para que estoy de principal vale esto es una piscina de sangre pues me baño a ver qué dice por aquí las mujeres crecen de interés en los asuntos de los hombres uy pero el pobre se ofrece pero el pobre se ofrece se ofrece al señor para que fluyan las áreas sin nombre vale estos son los pobres vale y el señor debe ser aquel gira al deste a ver pero las mujeres no tienen no pasan los asuntos de los hombres y le trae su vino a la tía no ¿qué le ha hecho a su hija la hemos matado vale o sea los pobres se ofrecen al señor el señor mira para la mujer pero la mujer pasa de él para salir de ellos vale porque no tienen interés en las cosas de los hombres son muy aburridos hola es una cabra hola supongo que era un coleccionable ¿qué coño? ¿qué? no ¿qué? no ¿qué? ¿qué potorro? hola ¿twin? ¿twin? abajo ya hay algo que se puede si si eh vale esto es todo de sangre que divertida las físicas de los cadáveres ¿ves? de esto si te podrías quejar a Noir y no está diciendo nada hola pero joli que manía de morder los brazos no tenéis otra cosa donde morder macho bueno te pueden morder con una costilla que cuelga pero o sea todo el rato mordiendo en los brazos hostis a ver cao que odio la primera persona por esto que es que no sé si sabes dónde estás me cago en la mar que los parió te dieron un cráneo de cristal si si es que lo survival horror lo paso fatal dice Arturos me agacho para apuntar mejor observar que estoy que no sé dónde me meto ¿eh? un laberinto que me he metido creo que por aquí he venido entonces vamos por aquí tiramos a la izquierda y vamos a a la derecha no eso es a la izquierda ¿vuela? esquivamos cuerpos unas botas hay que ir a un parra rompe, rompe coge rompe, coge rompe yo es que escucho en todos los sitios pero no sé dónde están pólvora ¿están ahí? toma, en toda la cabeza y toma, en toda la cabeza toma, en toda la cabeza pero ¿dónde está? ¿dónde ha salido ese? o sea ¿salen de espontáneos o cómo va esto? soy un espontáneo Arturo que se me compré el inferno y no pude con la segunda fase segunda a la mierda estoy gastando aquí balas para sin tornizo ¡peca! es que se levantan la arma no tú tienes más cuchillos ¿a quién se le ocurre traer un cuchillo a una de pistolas? de pistolas no te levantes a ver ahora ya con todos los muertos vamos a ver dónde estoy a ver creo que por aquí seguro que no las había que matar había que ir contra el camino ahí está está más rico está más rico ¿no? está más rico cago en la mar serena por lo menos no es como en los Resident Evil 2 Remake y Resident Evil 3 Remake que era y el otro es que es verdad ¿os acordáis? que al final cogías ya está me ha atado ya se dice apaga y vámonos maldito zombie listos para la semienta nuclear maldito zombie ¿os acordáis? pedrescu diciendo uy que horrita pedrescu lady pedrescu ay que me caigo esta es lady pedrescu mírala ahí ah no ese es el traje ah pensé que iba a salir desnuda ¿llevaba máscara? ah no mira está actualizado el juego y todo si es que se lo toma odio cuando suena un teléfono si se lo toma un teléfono si se lo toma un teléfono cuando estás al lado y no lo coges lo odio madre Miranda siento informarte de que Ethan Winters ha escapado del imbécil de Heisenberg porque está en mi castillo y ha resultado ser demasiado para mis hijas cuando lo encuentre no madre Miranda sí claro comprendo la importancia de la ceremonia no te fallaré por infierno con la ceremonia ese hombre pagará por lo que ha hecho claro es como de juguete los armarios y las cosas de ella claro para ella es como si fuera una casa de muñecas tres metros no sé pero dos y medio bien bien vale pues creo creo que lady pedrescu está un poquito enfadada creo pero solo un poquito no pasa nada no pasa nada me encanta como esconden balas dentro de jarrones y mira eso sí me lo estoy pasando mal me lo estoy pasando mal pero he tenido tiempo para ponerle un adornito a mi pistola para que quede super cool pero es que además no solamente le llevo mi pistola sino que también tengo adornito en mi escopeta para quedar super cool eso sí no tengo dedos si hay que matar se matará con con estilo recibimos la llamada de madre Miranda para decirles el destino del padre de la niña solo pensar que somos familia hace que me estremezca oh familia de quien como es posible que se me considere hermana de esos engendros especialmente de Heisenberg ese cretino no aprendería en modales ni aunque se los enseñara a base de un fetaso son todos hermanos les hubiera cortado un pedazo sin no ser por madre Miranda ¿por qué? ¿por qué me trata como si fuera igual que ellos? ¿me dio este castillo unas hijas obedientes la vida eterna? ¿no es cierto? ¿o es que no soy su favorita? ¿es que no soy especial? necesito beber algo quiero beber algo yo también quiero beber algo mira un puff me voy a sentar que bien es este hostia que susto me he llevado hostia que está aquí que susto me he llevado hombre mucha variedad de atuendos no tiene no tiene el vestido que lo ha hecho con las cortinas del castillo y tiene otro vestido igual que lo ha hecho con las otras cortinas y ya no había más cortinas en castillo ya no había más cortinas y aquí hay una super cuna ¿dónde estás? de la niña bebé de la niña cabezón se llama es la niña bebé panda fluffy porque hemos sabido que eres panda fluffy lo dijo él vale Anuar dice ya me he puesto como el Kiko es verdad Anuar ¿cuándo se acaba el Ramadan el 15 o algo así ¿no? ya te queda poquito la llave de llave dimitrescu aquí podemos hacerla ¿qué has comido? hola hello no, perdona han sido ellas ¿Eh? Hola Vale Yo entiendo que puede haber sido Y el otro, estoy todo chulo Que estoy aquí, que pasa, venga, venga aquí ¿Por qué no vienes, por qué no vienes? ¿Eh? Yo entiendo que tiene que haber videojuego Pero, oye, mira No hubiera sido mejor, en vez de hacerme caer hasta abajo Y luego para decirme Descansa, que te voy a matar Ya que me tienes A ver, me roto ya el cuello Digo yo, se acabó el juego Se acabó, sí, vale, pero sería más real O sea Sería más real Digo yo Esto es que la mayoría de la momia arabe no tiene producción No, pero es muy chungo O sea, tiene Que son bollitos de crema Baclava A mí me gusta mucho Baclava Que será bollitos de crema con melocotón O sea Y ahora vengo Ahora vengo A favor de vida Vale Puedes jugar si quieres Eh... No Y me voy a poner unos baclava Que son bollitos de crema con melocotón A ver, no, Arturo No la hemos descuartizado La hemos petrificado Y luego la hemos explosionado ¿Qué es esto aquí? Sí, y entra la loquilla negra Bueno, Anuar Pero tendrá un nombre, ¿no? La comida Aunque sea en árabe Ven Que sí Que sé que estás aquí Vamos, vamos, vamos No, pues una vez estás petrificado Ya no sientes, ¿no? Eh, eh, ah Hola, chiqui Hola, hoy, hoy, hoy Ya está aquí Ya está aquí La cosita negrita de la casa Cuando quiera Hola, Naida Hola, Naida ¿Ya es de noche? Sí, ya es de noche ¿Apagamos la luz porque es de noche? Eh, y... Dame esto y apaga la luz del baño Que te la has dejado sentir No sé, porque no he estado en el baño Sí, has ido antes a lavártela en manos Apagamos ya, apagamos la luz Pero si apagamos la luz No podemos ver Pues abriremos los ojos en plan linterna Como el... El tío este Ah, tú encoye a Anuar, muy mal Y hay que saber las cosas O sea, me imagino a Anuar ahí Así, con los patos Dame otro O sea... Siguiente A ver, Arturos Eh... Parálisis del sueño No es estar petrificado Cuando estás petrificado O sea, cuando algo se petrifica Te conviertes en piedra Te conviertes en piedra Por lo tanto, tus nervios ya son insensibles Eres una estatua Claro, es que tú Eh, claro Es que tú no conoces a Medusa Si conoces a Medusa Sabrías lo que... Sabrías lo que... Pero nosotros como tenemos a la vacina Que es como una si fuera Igualita, igualita Una gorgona Venga, que lo convertimos en noche de terror Venga, sí Vamos allá, chicos Ahora llega el momento de la noche del terror No se ve Se nos ve un poco Se nos intuye Espérate Ya no funciona ¿Qué dices, Cristina? No funciona No funciona Ahora funciona Que bien se camufla, Naira Naira en la oscuridad de la noche se camufla muy bien Vale, ya está ¿Vale? Ahora sí que... ¡Hala, qué miedo! Ahora me está pasando este miedo de verdad ¿Por qué? Porque os voy a enseñar mi culo Y no vais a poder dormir en la vida Recordándolo Cada vez que cerréis los ojos Solamente veréis mi culo Y os desgraciaré O sea... Y ya está Un segundo Ahí está Estábamos ahí recordando Que estamos en directo Sí Recordadlo en todos los sitios También en el Discord, ¿vale? Si podéis alguno Seguimos Vale Seguimos Ahí, vamos allá Vuelvo a estar otra vez En otro sitio O sea... Yo lo que no entiendo Es por qué no me ha matado aquí directamente Pero bueno No sé Porque eres Tu superpoder Alexiosaurus ¡Holi, bienvenido! ¡Gracias por seguirnos! Tu superpoder es ser increíblemente resistente a los golpes A los golpes, sí Y a las heridas Ese debe ser mi superpoder, sí Porque... A ver... Mira Y me encantan Me encantan Estas cárceles Estas mazmorras Que todas 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 Tienen el típico furaquito para salir Todas Todas las Me encantan Me encantan Bienvenido ¿Quién ha llegado? A ver cómo se llama exactamente Para que decírselo Alexi... Alexiosaurus Sí, es que en todas Tienes el típico furaquito Y algunas incluso con palancas Esas están más mecanizadas Son más modernas Sí Es que hay partes de castigo Que son más antiguas que otras A ver... Lo que no sé Dónde salen los monjes ¿Dónde salen estos monjes? No... En las zonas aquellas De los charcos de sangre Ya, ya... Pero... Pero por qué Y quién... O sea... Vivir es morir Vivir es morir ¿Qué haces imbécil? Que es verdad Que decían eso O sea... Era un pueblo de españoles Y cuando te veían ¿Qué haces imbécil? No creo que ahora Te vuelva a crecer una mano ¡Jolines! Cojo las manos ¡Para mí! ¡Tengo un... ¡Que te pego un manazazo! Ábrete Ábrete Espera, vamos a irnos por otro lado Sí, dale tiempo ¡Upa! ¡Por aquí no! ¡No, por ahí no! ¿Ya está abierto? ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¿Pero cómo ha llegado hasta aquí? ¡Mmm! No sé, pero... No me duelen las manos No me duelen las manos Las tengo en el bolsillo O sea... ¡Corre, ábrete! Oye, perdona ¿No tendrás lotite por ahí? Más que la tristeza ¿No tendrás algo de lotite por ahí? ¡Corre por tu vida, Eru! ¡Ay, ay, ay! O mejor... ¡Aaah! Espera, que cojo las manos ahora ¡Aaah! ¡En serio! O sea... Todo ya Todo... ¡Que lo decía en coña! Pues ya está, arreglada ¡Tío, eres el puñetero Roberto! ¡Joder con el castillo! O sea... ¡Joder con tu madre! ¡Vale! ¡La cita se lo van pagando! ¡Cómo mola el liquidito ese! O sea, tú... ¡Tío, ¿qué estás hecho de pastelina? O sea... ¡Me he hecho un poquito de liquidito de químicos estos! ¡Ya está, como nueva! O sea... ¡Como nueva! A ver... Es que... A ver, lo explico Ya lo voy a explicar Porque... A ver, aquí lo voy a explicar Lo voy a explicar, ¿vale? Para que lo entendáis Para que no saque del juego No saque del juego A ver... El diseñador del juego Decidió que quedaba muy chulo La escena de que... Pedorrescu le cortaba el brazo Quedó muy chulo, impresionante Te quedas así Y te quedas sorprendido mirando para el brazo Sí, sí, sí Pero luego pensó ¡Hostia! Ahora, ¿cómo hacemos para que dispare? Porque, claro ¿Cómo lo vamos a hacer? Y llegó el jefe del director ¿Ahora ya ha hecho un clip? O sea... Hay que recerir la mano Y luego ya... Llegó el otro director del juego Y dijo Pero, tío, ¿qué has hecho? ¿Ahora cómo disparamos? Espera, hombre Que yo... Pues, ¿y si cogemos... Y hacemos que se enrosque la mano? ¡Hostia, vale! Perfecto Venga, sigamos O sea... Problema resuelto Mira, mejor operación quirúrgica del mundo Problema resuelto O mira, a mí me ha sido mejor Que se hubiera hecho la... No sé Una paña O sea... A lo... A lo... Evil Dead Que le cortan la mano Y se pone una metesierra en el brazo A lo Evil Dead Hubiera quedado genial Pues no Se lo... Nos sacan años de... En Japón nos sacan años de luz Espera, que me parece que no estoy solo No, hay como un lobito Pero hay algo así Vamos a sacar ya Lo gracioso es que se pega también la manga de la chaqueta ¿Sí? Sí Es cierto Ah, no, es un monje Yo no sé dónde salió No sé, pero ahí le vienen unos cuantos colegis ¡Hala, toma! Los dos Nepalen dice Yo me lo imagino así A ver si eres capaz de superar la parte En la que le cortan el brazo Y el otro que no Sujétame Aguántame el cubata Sujétame el cubata ¿Me he traído la bebida? Sí O sea, aguántame el cubata O sea, es más Lo supero y deshago lo que has hecho O sea ¡Hostia! Eres mi ídolo O sea O sea No, en serio O sea Me molan los poderes que tengo O sea ¿Cómo lo ves? ¿No, tíos? Que no le dicen que no Te dispara Me cago en todo Eso es por el llamero Así como lo ves A ver, chicos Es que ¿No veis que fue un corte limpio? Fue un corte limpio Entonces Echaz el líquido Para limpiar Lo pegas Y los Las plaquetas Cogen y empiezan a trabajar Súper rápido Y ya está Esto Probadlo Probadlo en casa No, no lo probéis No lo probéis Imaginadlo No lo probéis No lo probéis Imaginadlo O sea estas cosas no se prueban en casa pero es cierto miraros, miraros, lo explican en una serie de dibujos que se llamaban Erase una vez la vida, ahí lo explican que veía yo las plaquetas trabajar mucho pues Mr. Panda, fijo que no a ver auditorio, no hasta hacerlo ¿qué pasa Mr. Panda? que dice seguro que no eres ni humano fijo que no soy un bebé gordito después de esto, fijo que no pero Mr. Panda está todavía pensando que si es el bebé cabezón del principio munición de pistola bien, ¿y esto qué es? se hace saber que el pintalabios de Nuestra Señora de Adel se ha parecido se reuega a quien lo encuentre, que lo deje en el baño es una creación especial y por lo tanto tiene un gran valor firmado su asistenta se hace saber a ver no muera máscara no vale tranquilo, está todo controlado aquí hay ventanas aquí se rompen las ventanas no, eso no entra frío ah, sí claro oh, mira un libro con fotos primer día desde el inicio del tratamiento las tres chicas han dejado de moverse creo que están muertas un insecto salió a la boca de la mayor parece una mosca corriente dos días desde el inicio del tratamiento los cuerpos de las tres jóvenes están cubiertos de moscas al parecer están consumiendo su carne cuando abrí la ventana algunas de las moscas cayeron fuminadas creo que el frío las petrifica cerré la ventana rápidamente para evitar la masa de los insectos cuatro días desde el inicio del tratamiento los cuerpos de los tres jóvenes han sido devorados por insectos por completo todo lo que queda es una masa oscura en forma humana esta tarde los insectos han empezado a cambiar de color los que estaban sobre la cara son páridos y los que están sobre los labios parecen ser un tono rosado seis días desde el tratamiento la masa de insectos se ha transformado en cuerpos humanos las tres jóvenes se han despertado y me han mayado como si fueran bebés recién nacidas noto un vínculo entre nosotras como madre e hijas he decidido sus nombres Bella, Daniela y Cassandra hay alguien ahí el piano toca la otra vez, Sam y aquí había alguien, claro y eso explica las vampiras, dicho sí porque me agacho cuando no sé y no podía coger la espada ¿qué le pasa? que se descompone bola ¿no había un sitio donde tenía una bola? sí, donde había una bola sí, mira, mira este es como la maqueta pero rota ¿quieres dejar? tengo que estar escuchando todo el rato o sea, ¿por qué? me pone de los nervios en estos juegos vale claro, porque como no sé si están o no porque están todo el rato porque están todo el rato porque si no, no sería Resident Evil ya también ¿y dónde están los zombies? vamos a tocar luz de luna a ver si lo hace hostia voy a hacer una foto esto tiene pinta de ser un sí ¿alguien sabe de música? ¿alguien sabe de música? no yo más o menos a ver Arturo ¿cuál toco? dime desde aquí mire, vamos a numerar ¿vale? solamente hay blancas ¿vale? 1, 2, 3, 4 vamos a numerarlas yo sé venga, Pranda pues dinos pregúntale a Beethoven está muerto no, siento decírtelo pero sí, por orden venga la primera es un sol estas musicales turbias uuuuuh la sí do es un do bemol vamos a hacer una cosa si esta es una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuna teclas decirme desde desde una hasta veintiuna cuáles voy tocando en orden es do a ver es un do pero es un do bemol así que sería creo que la número ocho ¿seguro? a ver decirme números y voy tocando Pandafog y venga va que no hay prisa no hay prisa prueba la ve ocho la número ocho a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y ahora qué la cinco uno dos tres cuatro cinco la la siete a ver Pandafog que a mí no me que no me digas dos si yo no tengo ni idea dime números y ya está la siete uno dos tres cuatro cinco seis siete la seis la seis la nueve la ocho la nueve la diez diez no vale vale es que al igual la primera no es el do a ver espérate vamos a ver toca a ver me voy a decir números aprende piano con de sí de aquí sí señor es que si me dices do sol lisa yo qué sé es mi 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 yo qué sé dime números si ya está porque o sea toca a ver que toco que toco toca a todas a ver pero dentro vale mira ahí mira ves se te pone el punto encima de la que es atrás adelante vaya tontería de de tanto que di los números total hazlo el tuntún que ya lo sabrá pues era todo fácil sí era hacerlo al tuntún vaya tontería de puzzle toca el tuntún toma lo tengo ok qué tal ok puto y tengo y tengo el este vaya tontería de qué tal ok te has fijado de dónde te ha dado la llave sí me ha dado la llave y me la he metido en el bolsillo ya pero de qué es la llave ay lo que sé o sea cuánto tiempo pareja pues sí que sí la verdad que sí y aquí estamos aquí de las curas o sea y tú qué qué te cuentas nombre científico ninguno tamaño 5 o 6 centímetros que la tiene pequeña estructura similar a las moscardones de any garden aunque diferentes en la cabeza son carnívoros y consumen carne con vigor qué nombre científico pilellus minibus o sea 5 o 6 centímetros pilellus minibus o sea reunión en la santo fenómenos y adopta la apariencia del ser humano se puso en cuando un catáut pone huevos en el anfitrión pero las moscas no pueden interpulsirse por si solas yo en el en la sif por un lado y mejor que nunca que por otro bueno o sea hay que ser como se dice bipolar o sea por un lado estás por una mierda pero por otro lado tal lo malo es que según te levantes tienes uno u otro lado eso es lo malo bueno pero espero que esté equilibrado entre los dos lados son debilidades ante fuertes descensos de la temperatura especialmente si un desastre inferior a los 10 grados en su caso son un metro de 76 y entran en un estado de sueño criptopiótico estamos hablando de algo similar a la criptopiasis de la targuera de la dos o de la pimpelodipemio de la depraking vale sí bueno ando con depresión hola hola desde el inicio de la cuarentena pero a ver a ver lo has perdido de forma sana o lo has perdido lo has perdido en plan por la ansiedad y la depresión porque uno está bien lo otro no está tan bien eso 50-50 kilo arriba kilo abajo o sea eso nos hubiera venido mejor antes de que nos atacaran las hijas sí es verdad es verdad hombre ya nos había dado la pista las notas de la doncella a ver no sé qué cogió yo lo cojo a ver vamos a ver quieres ver qué llaves tengo mira tengo la llave con insignia ah mira esta ya sé qué puertas son no las sé pero he visto estas puertas o sea quedo súper frío de forma sana con gimnasio comiendo sano haciendo deporte ayuno pues ahora ahora está la asa y bien bien hombre son 30 kilos es mucho sí señor sí señor aunque yo no creo que que te que te sobraran tantos o sea vamos o sea bueno esto es así si tú ahora estás bien 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 pues mejor mejor aunque yo sigo eso que tantos 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 no lo parecía vamos no lo parecía irari ti ya me pisas el de este ahora tienes que pensaba ahora peso bueno sí bueno a ver es que no aparentabas tampoco pesar eso no lo aparentabas la verdad es lo que me refiero que bueno si te pesas es lo que te marca pero aparentar aparentar no los pesabas por eso me sorprendió los de 30 kilos pues estarás echando así el pidilla ahora ahora estarás ahí ahora que pasa con los cosplays vas a tener que rehacerlos todos o hacer unos nuevos ahora tendrás que hacer nuevos cosplays claro ahora tienes ahora tienes más oportunidades de cosplays o sea quitas los antiguos porque te quedarán grandes y ahora nuevos cosplays a ver vamos a buscar llaves tenemos si me lo han dicho mucha gente cuando decía lo que pasaba si es que no 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 los aparentabas o sea a ver no aparentabas ese peso ya me toca meter a la muestra toda la cinturilla ah normal normal no es que es eso o sea en serio a ver eh que 98 98 creo que será mucho me ha pasado una XL a una M hostia era mucho pero ya te digo que ves y luego dicen que la pandemia no ha traído nada bueno bueno a mi la pandemia me bajó la pandemia ha bajado peso ya no a mi me trajo un ascenso permítame que te deje un momento en pausa ok o sea no me dará espérate espérate permíteme que te deje un poquito en pausa perdona que no me levante para tomarme un liquidillo de estos especiales o sea ábrete vale tenemos ventanas tenemos ventanas aquí no hay ventanas aquí hay una cosa en el techo pero no sé si mira se puede disparar ahí no se rompe ¿qué no? mierda a los guapos me los como vivos y yo y yo me como también los pastelitos mmm oh dale ahí ven aquí y ven aquí al frío que grosero sí corre 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 guarra no lo sabes tú bien corre guarra mmm ¿por qué haces esto? ¿por qué? pues lo mismo que me lo haces tú niña niña pedorra creo que tienes que ir dando porque se cierra ¿por qué? ¿por qué haces esto? ¡por qué nos quieres comer! a ver niña pedorra mmm espera que supongo que habrá que esperar que ataque sí ataca vale ahora cuando se forme y venga hacia aquí ¿qué es un sueño? solo es un sueño ¿no me quieres? no no pedorra no te preocupes eso es como lo vendo soy muy bueno en lo que hago y lo que hago es feo toma toma te voy a tallar aquí que asco de ti ya está ya estoy contigo que ya está ya estamos otra vez aquí en la cuarentena perdí 10 kilos y si luego cuando abrieron los gimnasios me apunté para ponerme en forma y eso yo es que en la cuarentena cogí y hacer también mucho ejercicio y mientras los demás se encordaban menos tú tampoco menos tú yo bajé de peso sí bueno ya nos hemos cargado a este paso nos cargamos a las hijas muy rápido vale mira se ha quedado ahí creo que la creo que la gigantona se va a enfadar mucho más aún a ver sí porque ya van dos de tres ya van dos de tres sí pues eso mira pues en ese aspecto mira si tú estás bien ahora mismo porque mira yo hay gente que dice que es que yo el peso estoy bien así pero por salud porque por tal un poquito bajar un poquito baja está bien si tú estás bien como estás y te sientes bien pues genial te da igual si tuvieras el peso que tuvieras o como tengas ahora la cuestión es cómo estés tú cómo te sientas tú y y si ahora pues mira estás ahí y y te has quitado ese peso y estás bien y te encuentras bien porque Cristina por ejemplo cuando bajó de 50 kilos cuando estabas con 50 ¿verdad? empezó a tener se encontraba mal o sea se encontraba mal ¿sabes? físicamente o sea y le pasaba eso cuando estaba siempre estaba con 51 o 52 cuando bajaba de ese peso no no voy a ir ¿Cassandra? ¿Cassandra? ¿Quién es Cassandra? ¿Quién es Cassandra? hostia queda la otra queda la otra todavía sí, claro queda una no, esta no es esta es otra la Dimitrescu tiene que ser aquí está gracias ¿yo sabía algo de estos señores de los hombros lobos? todavía no se sabe nada supongo que mira estoy cogiendo esto que son las máscaras de ahí abajo ¿sabes? y se ha abierto algo aquí ¿quién? una mira a ver si hay algo para coger sí, vamos a mirar un anillo de plata vale y aquí una fuente y es que encima también tiene razón la la tiene razón la pava ¿vale? supongo a ver, espérate oigo máscaras por todo no, sí, sí aquí también hay máscaras no son las del Mayora Mask pero son máscaras esta no encaja aquí pues oigo máscaras normal o sea normal la niña y las máscaras pues estos días estuvo por aquí también pasó por aquí Stronius que nos estuvo enseñando el el mando la custom que se ha metido al mando que le quedó muy chulo super chulo a ver si ahora empezamos a movernos otra vez me da un poquito miedo el tema del evento espérate ahí está la loca a ver donde hay cristales aquí no hay tendrás que subir de momento tienes que huir por alguna por la puerta que venía porque no hay otra cosa espera, espera no vas a morir aquí sí seguramente posiblemente sí ah bueno ahí hay un pelín de aire frío por la grieta pero no sí pero tengo que poner la dinamita la dinamita para que supongo es que a ver asquerosa vete vete a cagar para tu madre tu mamá te está llamando espera supongo que ah que tengo que llevar la dinamita vale tengo que llevar la dinamita claro te equipan la dinamita sacones a ver pero que como les molan aquí los cuchillitos muérete 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 ¿por qué? porque nos queréis comer o sea nos queréis matar nos estáis matando queréis comer no si yo os dejo en paz o sea yo os dejo vivir yo te dejo vivir eres mi fresa te entendí que eres mi fresa mentira me entendí eres mi fresa oh Silveo saco el juego o sea que está obsesionado con las fresas mi cuerpo ya había dicho mi teta ahora si que va a estar cabreada es verdad yo también lo hubiera dicho lo de mi teta oye bueno pues ahora si que se va a cabrear a ver yo le puedo la primera podía decir oye mira que fue un accidente la segunda oye es que ha pasado y no tal la tercera no se lo va a creer y aquí hay una cosa esto fue de caza y algo se muere si no se donde esto de que se abran puertas si no sepas donde como que esta si mira tengo un muñequito o sea mira mira ok yo me he puesto un muñequito al arma porque para cuando estés solo en el castillo en esos tiempos en las cuando estoy solo y en la intimidad para divertirme para recordar que que todo es fiesta bueno pero aquí es por donde venía si pero al igual me he dejado algo por detrás espérate dice que ahí ya a ver vamos a mirarlo bien en mis ratos intimidos y en la oscuridad pues juego con el muñequito y si cambio de arma tengo otro pues no tendré que volver al salón pues si aunque en algún caprichillo te tienes que tomar claro que si pues fresones con nata pues fresones con nata hombre a ver ahora mira fíjate fíjate tienes 30 kilos de fondo a ver ahora para rellenar los 30 kilos tú no veas la cantidad de caprichillos que te tienes que tomar para rellenar los 30 kilos puedes por ejemplo rellenar un kilito te quedan 29 y luego un poquito de ejercicio y lo quemas o sea no me hagas caso que si me haces caso te pones como una bolita o sea a ver ¿qué pasa aquí? aquí es donde has cogido la máscara ya lo sé aquí sí pero es que está la puerta cerrada Cristina no sé si te has dado cuenta está la puerta cerrada entonces al igual tengo que poner una máscara aquí a ver objetos clave vamos a ver vamos a girar a ver si hay algo aquí te la actúa entonces engaño y pongo la máscara aquí para que pueda abrir la puerta venga pues usa usa la nene ¿ves? claro es que tú nunca has jugado al final en los resident hay que pensar en modo resident o sea hay que pensar en modo resident los puzzles perdona pero si no ya es por mí el piano no lo o sea y los brazos se pegan claro y el a ver porque ese no era un puzzle de resident era un puzzle apretar los montones al tuntún o sea eso era el modo el modo puzzle para tontos a ver tengo que creo que tengo que llegar pues no sé dónde tengo que llegar bueno por aquí no pasa nada no pasa nada ahí está pedurescu pues sí había algo ahí espérate porque al igual puedo con no será algo para vender al igual sí muy valioso vale muy valioso muy valioso adiós arancha adiós aranchita prepara la cinta para preparar la mano pues sí solo hay que fijarse en el ejemplo que nos da el chaval de tomar chuches y nada de verdura y fruta poca agua y para la silla demora o sea a ver carbonata loca cuidado que está por ahí ya no me ha visto o sea a ver tenemos esta la tenemos no encaja esta la tenemos no encaja en alguna encajará ¿no? encajó no todavía no no está toda 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 lo que se dice toda todavía no pero toda sanará solo toda sanará ¿quieres una frutilla? a ver me ve no te ve que es muy grande que es muy alta es muy grande pues voy a hasta que habías probado la felicidad antes esta esta es esta mira es que es pues la esta tiene que ser una aún te faltará una ¿no? joder tranquila niña y ahora la vamos a tener persiguiendonos todo un rato si algo así o sea a ver si me meto por aquí no hay un pasaje no vamos a acabar hostia 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 los monjes me dicen pero dispárale ¿a quién? a la Dimitrescu ¿pero para qué? ¿qué lo dice? lo dice Arturos pero para a ver si la Dimitrescu es como los que te persiguen nosotros en Siden Evil 3 y tal o sea te va a perseguir siempre la puedes hacer que se retrase pero volverá otra vez es gastar balas así que lo que hago es le doy escadrón tampoco es muy rápido ¿ves? pues antes tendrás que encontrar una máscara si a ver salga ahí prueba la felicidad no nada abajo vale y me falta una y te falta una y ahí viene otra vez la señora no pasa nada será como el Baker en el 7 que llegará un momento que podrás matarla pero mientras estará dando por saco hola gordo a ti si que te hacía falta que no sea como sea el Baker en el 7 que si tiene que ser eso gracias a su constante patrocinio he ampliado el negocio gracias pero no te vengo a comprar nada vengo a poner la bola a jugar a ver uh fallado espérate espérate vale y en serio no se puede poner la bola ahí directamente no a ver este no era esa a ver es que el problema de esto es que no se ve vale 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 esta es la que tengo que ruede la bola y nos dan un cráneo crimeo para vender y eso y que bien ¿no? y ya está yo creo que quería que me tenían una máscara a ver que me desea comprar algo a ver que tenemos por aquí a ver por favor échale un vistazo a mis novedades supongo que esto es para vender si lo que sirve para algo sabes no es para darte pempis para poderlo gastemos como reyes esto me recuerda a los santuarios de los brazos de well en los que había que usar ay si que asco les pillé yo creo que le pillé asco a los santuarios esos de mierda vale a ver que tenemos aquí vamos a comprar balas o es que la comprar objetos esto que es 10.000 vale vale supongo que será ampliar al igual si entiendo por qué le interesa eso vamos a comprar unas poquitas balas que tengo pocas gracias por su compra este es tanto 100 vale ¿quieres cancelar la compra? si estas son mejoras de momento no voy a comprar nada más de momento nada más gracias por su patrocinio y desde aquí a ver tenemos esta sala que es la sala que nos falta aquí tenemos una ganzúa para usar en los aposentos así que iremos supongo que lo azul es explorando lo azul es explorado explorado y lo rojito es explorando que no sé qué diferencia hay por eso me dolía el culo por eso me dolía el culo eso ha disfujado en el gesto por eso me dolía el culo el culo es el culo el culo es el culo claro claro a ver entonces entonces tenemos mira aquí tenemos sin explorar sala de la alegría vale primero vamos a por la ganzúa esa vamos a usar esa ganzúa intentando esquivar vamos a grabar la partida vamos a algunos de esos 60 veces tienen un truco incluso recuerdo ponerla para la plataforma por acá abajo para tirar la bola sin pasar por el casillo si es verdad había truquetes a ver vamos a por la ganzúa primero venga venga y supongo que se usará aquí ladrón de pokémon monta trofeo ganado bueno viene bien ahora ahora hay como un pasillo secreto si no 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 vale entonces yo creo que tendríamos que subir y mirar estas zonas que estamos sin explorar sabes a la parte de arriba vamos a la parte de arriba vamos a la parte de arriba este juego tiene que ha sido en primera en tercera persona yo creo que mira lo que te dirán la opción de ponerte primera o tercera persona como si fuéramos un mira donde está la señora pues baja a ver vamos allá a esta el frío no le afectará no creo hombre la señora no necesita correr pero tiene unos buenos pasos si a ver ahora vamos por aquí vale aquí ha cogido la una que susto me he pegado pensé que era un tantáculo vale que suenen las cinco campanas claro tienen que hacer ahora ahora se podría salir en fotos de twitter así os vengo a saludar y a ver que poco a ver poco que me espolees que luego lo jugaré luego si cuidaico cuidaico que te vas a espolear todo esto que tal Jordi y bueno que suene a cinco campanas que suene a cinco campanas tienes ahí una escalera para mira ahí hay una campana una ahí arriba hay otra dos tres vamos a ir mirando ahí hay otra tres allí en el en la ventana fuera cuatro y nos falta la última que seguro que está ahí moviéndose mira si mira la uff esta toma ya cinco vale ¿dónde se ha abierto? que se ha abierto tú a ver mira nada ala hola hola pues no era pequeña precisamente eh que guay ¿no? que soy bueno eh soy bueno madre mía el tío o sea sí que era largo sí a ver mucho superhéroe pero brazos de pegacizos pero un pequeño mapa del tesoro veo que la mano pegada aguanta bien sí sí está bien aguanta como nueva como si nunca me lo hubieran cortado mira como si nunca me lo hubieran cortado a ver si lo quería empujar a ver he oído rumores acerca de algo llamado la daga de las flores de la muerte también conocida como la hoja como la chérea de las mil de las mil lunas ¿no? ¿de así? la chérea de las mil lunas están en algún lugar del castillo parece ser una antigüedad una antigüedad de la edad media impregnada de una mezcla de venenos procedente de todos los continentes de todos los continentes se dice que fue construida para matar demonios y monstruos es fascinante pero nadie sabe dónde está yo sé dónde está la chérea de las mil de las mil lunas no era la chérea de las mil no eran las mil chéreas de la luna eso es las mil chéreas de la luna me gusta tendrás que reorganizarlo a ver vamos a ver esto espérate eh mover a ver vamos a ver a ver cómo podemos colocar de alguna forma para que esto funcionara ¿sabes? a ver baja eso baja no pero esta metela ahí de uno no puedo edu esa de uno metela en ese cuadradito de uno esa mueve la paella y esas dos bajalas por ahí creo que con eso tienes espacio tengo un francotirador rifle a ver otra vez pero si lo acabamos de hacer espacio a ver vamos a ver vamos a poner esto aquí esto aquí ¿no? sí esto esto aquí esto aquí no tienes que tranquila yo sé lo que estoy haciendo a ver ahora yo creo que ahí has dado el botón que no era tan 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 vais a cagar cabrones pero no la veo será además no tienes vale tengo cuatro hola artías ¿y cómo se saca? tendrás que asignarle un botón espérate vamos acceso rápido tengo cuatro vale le abres a Nadita que quiere salir pero bueno vuelvas usted quiere volver a ver venga Silveon hasta ahora hasta ahora Silveon a ver ¿conciona el accesor? sí funciona pero antes antes no antes no vamos a explorar antes no vamos a explorar antes vamos a explorar no antes no vamos a explorar ¿para qué queremos explorar? explorar está infravalorado ¿para qué? sobrevalorado eso no me corrijas tiquismiquis ¿tú qué eres? la prima de tiquismiquis es que infravalorado es otra cosa a ver vamos a ver tú me has entendido perfectamente tú qué eres tiquismiquis no no te he entendido la hermana de tiquismiquis brother no te he entendido me has entendido perfectamente perfectamente me has entendido no me mientas perfectamente yo no lo explico yo me pierdo no que me perdió nada y no las botas a ver a ver suena a que alguien va a parcher por algún lado sí he vuelto otra vez aquí toda la familia Dimitrescu ha sido extinguida por alguien que pesa pero no sé de dónde viene o vale o vale a ver a buscar zonas vale que no hayamos esperado decían que en la cocina había no sé dónde un tesoro ya qué cocina terraza vestuario mira ya hay un avance para usar ya ya auditoría dónde estaba la cocina mira ahí está la cocina vale pero antes de nada voy a volver otra vez de aquí arriba vale y voy a tranquilamente a ver qué hay arriba buenas ah bueno pasa el alma se ha vuelto a tocar el brazo tipo lego sí 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 un poquito de hidrogel vale tú ahora coges los secretos del hidroalcohol este sí sí tiene muchos usos oye no me hostia que son los espera un momentito son los monjes con alas son los monjes con alas más o menos vale más o menos bueno mueren rápido bueno esperamos que no vengan muchos eso lo bueno es que me cositas sabes a esto me recuerda cuando subimos a la catedral esa a ver dónde estás oye pimpollos estoy escuchando pero te veo aquí en aquella zona había una trupería que hacían los mejores crepes cristina fue por eso a la de cristal no necesitas un otro más vale con tres se muere para que no gastes baladas necesariamente y este tendría que estar empalado vale ahí hay una especie de lucecitas te has perdido todo lo que no has visto arturo es verdad que me he perdido lo que no has visto te has perdido todo lo que no has visto o sea ahora tres horas y ocho minutos tirolina voy a usarla voy a usar la tirolina pero antes rompemos carro esto lo hago solamente para fastidiar a la dominante esto cuesta vamos con la tirolina y creo que ahí está lo que me faltaba hombre sí la última máscara de la furia vale ya es hora de salir se ha levantado pues ya te lo he dicho arturo estás perdido lo que no has visto si te ha sido cinco minutos pues estás perdido lo que haya pasado esos cinco minutos claro yo me he estado aquí todo el rato solo me he perdido esos cinco minutos estás perdido nada no pasa nada en cinco minutos o sí porque no sé que cinco minutos se ha ido pueden ver si pueden haber sido cinco minutos muy intenso o puede ser los cinco minutos en las cual yo me he desnudado podría ser me he puesto en un balde de agua diciendo que es una piscina y me he desnudado podría ser podría ser esa es la cuestión claro pero como no estás esos cinco minutos no lo sabrás no lo sabrás venga sigamos mira pero eso sí no hay marca mira fíjate la mano está perfecta pero aquí no se recupera pero pegársela sí que puede pegársela ni puedo pegar las manos es que los dedos se los han comido si no se los han de pegado mira ahora me meto aquí pipo pa pipo como sea los cinco minutos de Namek no todo es una eternidad es verdad cuántos capítulos fueron aquellos los cinco minutos de Namek o también como rellenar sin sentido no sin sentido no porque la batalla fue muy épica bueno la batalla sí pero pero podrían haber durado menos pero no habría resultado tan épica hay que decir que la saga de Freezer y la saga de Luna son de las mejores Dragon Ball no es como Naruto estúpido mortal no vivirás mucho aunque eches a correr se ha quedado como mojeada ahí eh ahora que hago que hago que hago se me ha escapado se me ha escapado o sea no te preocupes ya volveré no caro silfo porque a ver los tres los dedos caricia los dedos se los comieron se los comieron si no se los estarían pegados si no se los pegaría además puedo coger un dedo yo esto estaría guay me los puedo pegar en la mano o siempre quise tener un pulgar aquí me los puedo pegar en la mano ya que están quitados pues aprovecho y me pongo un pulgar en la frente y cuando salude no saludo o sea tengo aquí vale y hace cuando llegas a alguien en vez de decir hola hace así el dedo y dices ala como que estás moviendo el dedo si te estoy diciendo hola estaría guay eh pones cara serio así mola estaría genial hola Cody no a ver por ahí te aparece ella que no aparece tranquila que estoy lo tengo muy controlado tengo muy controlado chao lo tengo muy controlado la primera la primera abre tu puerta y ahora que se ha ido no que viene jolines podía verse antes a ver espérate vamos por donde vienes por aquí anda venga venga ven aquí mira que ahora corriendo por ahí en plan en vestida mira que rico que cuerpo mi sangre fresquita y de virgen no mi sangre fresquita de virgen no mira que cuerpo es más rico con mi sangre que rica que está a ver venga vamos allá tengo calor eh hace calor aquí hace calor aquí en verano en verano no sé como lo vamos a hacer porque eso no se puede abrir pero es que es abrir abre si se escucha ya está bien que te acabas de salir cogemos perdona que te coja señor perdona que te coja la nada no te preocupes luego me pongo un poquito mira oh no salta salto salta por ella la prefería como antes tan grotesca por dentro como por una buena edad pues correr cogete lo que pilles vale no 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 la otra gata es anda venga la puerta abierta o sea se ha cogido se ha subido encima mío sin ningún tipo de respeto ha saltado encima la mesa se ha metido ahí detrás de los ordenadores y ahora ha dado la vuelta y me está mirando así hola Edus estoy aquí estoy aquí mmm morganla de paseo mmm mmm venga que hay que quiere que estás haciendo voy a coger un trocito yo también pero no sé si es de avellana o el de cacahuete no sé si que hacer que hacer que hacer hola pequeñina hola Edus que estás haciendo coger un poquito de chocolate hay que meterlo en la nevera que se derrite si ¿lo has never hecho en la nevera? si eh y saca la gata si para un poquito chicos un momentito que hay que saca la gata en mitad en mitad de estos tres vamos a comernos un kicker vamos a hacer un kicker mmm 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 pero si no vamos a tener un chocolate mmm 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 qué rico Teníamos que hacer un directo Comiendo chocolate Haciendo solamente Y parecería cualquier cosa Pero estamos comiendo chocolate El chocolate dicen que es sustitutivo Joder, que está de muerte este chocolate Por Dios Si hubiéramos sacado ayer El juego También Podríamos haber puesto esta pantalla ¿Sabes lo que odio de los de Tienegregos? ¿De qué? Los monstruos grandes El tabaco más bonito Me parecía muy mítico La vampireza No era el monstruo sacado del invierno A ver, Mordi Mordi Mira qué guarrilla es Como sabe que no llegamos A ver, baja, Peque No, 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 por ahí no, por Dios Por ahí no ¿Pero no quieres que baje? Sí, pero por ahí no A ver, fíjate Bajo o no bajos Pero tienes que bajar por encima del ordenador Para apagar el ordenador Sí, tengo que hacerlo El único camino No, no es el único camino, ¿no? Yo que estoy enganchado por ahora El juego está muy bien Lo que pasa es que Odio de los de Tienegregos ¿Por qué tiene que haber monstruos grandes? Esos monstruos que tienes que pegarles Y pegarles Y pegarles Y no se mueren Esos monstruos prácticamente invencibles Y no se mueren ¿Por qué tiene que haberlos? Con lo bonito que era la vampireza A ver, sigamos ¿Qué hora es? Las 11 A ver No es necesario A ver, ¿qué tenemos? Mira, vamos a coger algo más No tengo... ¡Hala! Estoy por ganar de tubo Quitarla, ¿sabes? ¿Y te dejo quitarla? Sí Ya está Aquí quiero Pistolas Vale No, dale a aceptar Ah, no se puede descartar ¿Qué? Tienes que cambiar Hago aquí y ya está A ver, vamos a ver Pistola Es que no tengo ¿Vos sabéis lo que hago? Mira, ¿sabéis lo que voy a hacer? ¿Sabéis lo que voy a hacer? Ya veis como descarto Ah, bueno, mira Lo que voy a hacer es Hacer uno de estos Es que tenía... No, es que tenía... Me tenía que... Me has hecho un camino No, es que tenía que... No, es que tenía que... Me has hecho un camino Y no, es que tenía que dar... Y no, es que tenía que dar... No, es que tenía que dar... Te atrasaré, historia supongo que tendré que darle a ella pero en tanto el movimiento es más fácil eso parece que la ha dolido y ahora que es donde me meto tu boca ya, ok ¿Puedes dar vuelta? Ah, para disparar Yo haría eso para dispararle eh, bajas para la amiga Si, no? ¡Demasiado tarde! Mmm ¡Ah! ¡Ah! ¡Coger! ¡Devorarte! ¡Devorarte! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 Estos bichos son estresantes, eh! ¡Pasura humana! ¡Oh! ¡Jamás me enteras! ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A coger una lezcanto grite y tomó. Oye, no le toques la barriga mientras la tengo ahí. Que no le gusta que le toques la barriga. No le gusta que le toques la barriga. No le gusta que le toques nada. ¿Por qué haces eso? Para que dijera muy. No, para que dijera muy, no. Se cabrea y me hace así. O sea, mientras no la toques la barriga Ella tiene control de las manos Y ya sabe dónde tal Pero toca la barriga No, la pedida, no ¿Habéis visto qué ojos rojos tiene? Se os iba a comer a bichos ahí Vale Pues la he matado Qué poco me ha adorado de mi Drescu Entonces, ¿qué quedan? Tres A ver, queda Quasimodo Queda el hermano de mi Drescu Que es el pequeñín ese del gorrito Queda la muñequita Y pelea, pelea, pelea Y la madre Corre, que ahora te sale una bola Corre, que sale la bola gigante Por fin me largo de aquí A ver, escucha Por fin me largo de aquí Entonces, ¿pa' qué potorro entraste? Entraste Porque ahora ya no importa tu hija Simplemente quieres salir ¿Pero por qué entraste? O sea Si querías salir ¿Por qué entraste? O sea Es que Yo no lo entiendo Rose Creo que han traído una gata Sí Procura ver si es el terremotito Y el bebé Ya que le tengo A ver, sí El objeto que me fue encargado Llevarlo a la casa A la semenea roja Atraviesa las cuevas Por las ruinas Y he continuado luego Por la aldea Vale Siento como una presencia Malvada por el suelo Soy yo Bueno, ahora que ya Hemos acabado Con la Dmitri's Cuesta El pueblo ya tendrá Que estar tranquilo, ¿no? Bueno, es que Y sobre todo porque Ya no hay nadie en el pueblo No, la que dominaba El pueblo era la Era esta La madre A ver Yo creo que no va a ser así Decía algo De una casa De la chimenea roja A ver Esta no tiene chimenea Mira, sí La casa de la chimenea roja Vale Y me meto por la puerta De la chimenea roja Y aquí Y por las cuevas Claro Aquí no tengo nada Esto Busca Porque si no el juego Duraría media hora En el bate O sea, ¿dónde va a estar? En el bate Pues yo la habría guardado En el bate A ver La caja dice aquí Yo voy a la casa De la chimenea roja Entrevise las cuevas Por las ruinas Y conmigo mejor Por la aldea Vale Igual Hay algo aquí Que me haya dejado ¿Sabes? A ver aquí Se aterra Se aterra Se aterra Bueno, ahí hay como una ruina No, por el otro lado hay como una ruina No se puede... A ver si entiendo esto Vale Pues era más fácil Sí Tampoco había que arrucarse mucho O sea... Si no sabes pasar Dispara Pescaos ¿Puedo pescar? No, no puedes pescar ¿No? ¡Toma ya! Claro que puedo pescar Claro que puedo pescar Claro que puedo pescar Vale, pues puedes pescar ¿Eh? ¿Ves? ¿Ves? Dios, oíd nuestra voz Juntos como uno en reverencia Os invocamos En la oscuridad Para entregarnos A nuestro destino Una puerta cerrada Con un candado La luna de medianoche Sobre alas negras Se alza Este es nuestro sacrificio Y esperamos La luz del alma La luna de medianoche Sobre alas negras Se alza Y esperamos ¿Qué haces? Están locas Hola, abuela Pues no sé, pero... ¿La mano me la he pegado con Supergirl? Ya me ha entendido Aún no he encontrado a Rose ¿Dónde la tiene Madre Miranda? Llegas tarde O mejor Casi llegas tarde Porque estoy casi muerto ¿Qué clase de circo medieval es este? Es solo un bebé Los emblemas de las cuatro líneas de sangre Abrirán el camino que buscas Puede dejarse ya de acertijos Quiero encontrar a mí Mira, encima de un brela Abajo del todo Es un acertijo si no sabes la respuesta Claro Mira, está la casa de Dimitrescu Hemos acabado con ella La casa Venimiento Eh, espere No me he dejado ya verlo Ahora lo tenemos A ver, tenemos La casa Venimiento La casa Eisenberg Que es el del otro Y la casa de Morau Y Umbrella Y todos ellos Está auspiciado por Umbrella Míralo Y coge la llave que ha cogido esta tía Sí La llave para mí La llave para mí Y ya está Pero Umbrella ¿Qué es? Umbrella es una corporación Es la corporación Umbrella Todo está detrás De la corporación Umbrella Todo fue creado ¿Has visto Resident Evil? ¿Has jugado al Resident Evil 1? O sea, todo, todo Todo gira a través de esa corporación Si he visto las pelis ¿Y a los videojuegos no? Pues entonces ¿Qué menú de referencia tienen las pelis? Ya La única que tiene algo Alguien puede explicarle Lo que es Umbrella Alguien que sepa de Resident Evil Puede explicarle que es Umbrella A Mr.PandaFluffys Vale Esto es Foro de ceremonias Oh, mira El símbolo de Umbrella Y ponemos frasco sucio Este símbolo me suena de algo Algo tenemos que poner A ver, Morgana Morgana Vas a apagar el ordenador Baja Baja Si se apaga el directo Es porque Nuestro demonio particular Ha decidido que Ya es hora de terminar O sea Y A ver Que este Lo haremos en dos trozos Como os dije yo Continuaremos tal Pero que todavía seguiremos un rato más Por supuesto A ver Algo Algo que Al igual Mira, espérate Vamos a ver Y si No Voy a probar Mapa del tesoro Frasco sucio A ver Seguramente que el frasco sucio Vamos a ver Si es Es que no No creo que haya nada ahí Bueno, pues Puedo llevar la llave Prueba las llaves Tiene que haber algo aquí ¿Por dónde he venido? Por la puerta esta, ¿no? Creo que sí Vale, pues entonces Vamos a ir por aquí Algo más tarde Tener que volver Claro, algo de las casas Ah, espérate Un momentito Era cuatro símbolos, ¿no? Y abrirían el camino Dijo que las cuatro Las cuatro casas Abrirían el camino Sí Seguramente Algo se relaciona De poner las cosas aquí Vale Ahora no me dejará Pero al igual Creo que conseguir Las cuatro cosas ¿Sabes? No sé Puede ser Ah, me dejará Tenemos otros caminos Luis Gémez De mañana por la mañana No podré estar en directo Porque estaré durmiendo Sí No sé realmente Yo también dormiré Un rato largo Pero A ver Decimos por la mañana Más o menos A qué hora sería No lo sé Porque te acuerdas Que yo había dicho Que mañana íbamos a hacer La competición Bueno, pero Tienes vacaciones ¿Eh? Puede ser mañana La competición Pero esto Pero prefiero Maratón ¿Eh? Además ¿Qué quieres? Que te gane O sea Si es que te voy a ganar No hay más No hay más No pongas pucheguicos Cristina es que trabajo hoy A ver Venga, va Sigamos Anuar dice ¿Cómo dormís tanto? Yo cuando dormís 5 horas Ya estoy recto como militar Pues que sepas Anuar Que las personas que duermen Menos de 7 horas al día Son tontas No Ah, vale Tienen riesgos De morir más jóvenes Y también Su La regulación De su sistema Vital Por así decirlo Es peor Vale Vale Supongo que ahora tocará Ahora tocará Los Supongo que ahora tocará Los hombres lobo Pues eh Cuando dicen que hay que dormir Dice 8 Dice 7 Pero hay que Hay que descansar Otra cosa es que tú quieras Si no puedes Como me pasa Que yo voy Y digo Hola Me ha clavado un hacha Yo llevaba Las últimas 2-3 semanas Que me iba a dormir Me iba a dormir Un poco tarde Sobre las 11 12 y media Y me despertaba siempre A las 4 A las 4 menos 4 A las 4 de la madrugada Y Eh Y hasta las 5 No me salió al despertador Y esa última hora No la dormía Y me daba mucha rabia Y no conseguía Pillar el sueño Pero es que Antes de ayer Dije Va Hoy me voy a dormir A las 10 De la noche Y si me despierto A las 4 Pues ostras Al menos habré dormido 6 horas Una mean ном Réscoles Además la gata Ya se encarga de ella No No La gata no hizo nada Me desperté A las 1 y media Y no hubo Forma de volver a dormir Supongo que ahora mismo Nos hemos enfrentado A los vampiros Ahora tocará A los licántropos otra llave que tengamos que conseguir pero es que fueron cuatro horas las que no pude dormir parece pareces si no después de los recantos que tocará no sé hola gordo como ha llegado todo ha sido inútil seguro yo diría que ha encontrado algo de valor no sé si lo tiene pero vaya pero si tiene a su hija en sus propias manos que dices mírelo con detenimiento parece que ese frasco contiene su cabeza que guay ¿y cómo la has metido ahí con la cabeza en aquella? ya Rose está ni una palabra más es imposible no puede ser la esencia de su hija aún está intacta su poder es realmente único ¿quién ha hecho esto? puede salvarla ¿sabe? ¿salvarla? ¿de esto? ¿estás loco? hay una casa con una chimenea roja en el lado oeste de la aldea vaya a ver al hombre que vive allí después podremos seguir hablando ve al grano y déjate ya de rodeos no tiene por qué confiar en mí pero tiene una idea ya sé por qué está así de gordo mira los solchichas las solchichas que tiene ahí colgadas es verdad ya entiendo por qué está tan gordo usted decide el cliente siempre tiene la razón después de todo si me estás mintiendo te arrepentirás te voy a hacer chorizos que te hago otro ombliguito chaval vamos a comprarte que te haga otro ombliguito a ver qué tiene primero vamos a comprar algunas varillas interesante selección no tengo espacio me cago en nada ¿qué es esto? pescado me cago por pescado ¿te lo podrás comer? seguramente que sí a ver aquí ¿qué tenemos? vamos a vender a ver Anuar dice mi padre se desperta a las 4 de la mañana para ir a trabajar hoy como yo antes y se va a dormir a las 11 de día se levanta de milagro normal que tiene que ser muy importante esa cintura y al volver se hace una siesta y no me hace caso nunca bueno pero es que es complicado hacerte caso tú imagínate hay un niño ahí todo el rato todo el rato dame azúcar dame azúcar dame azúcar cachos niños toma chupa chupa el terreno de azúcar y déjame en paz dame azúcar dame azúcar dame azúcar es complicado es complicado aprendes a ignorar después de unos años escuchando dame azúcar dame azúcar dame azúcar dame azúcar dame azúcar aprendes a ignorar si es que normal por favor permítame mejorar su armamento a ver que tenemos caso de que se vaya a dormir pronto estas manos son más hábiles de lo que parecen realmente sea así que dices si pues si si es que tendría que a ver cuesta vale cuando tienes que madrugar tanto no que digo que a Noir que por lo que sea así no ya lo sé pero yo te lo digo por mi experiencia porque cuando tienes que madrugar tanto y tienes que irte a dormir pronto y el resto del mundo está un activo haciendo cosas las tiendas abiertas y tal es un asco sobre todo porque hay mucho ruido en el ambiente y no descansas o cuesta coincidir claro como para hacer caso a Noir si 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 es horrible es horrible si es que como si imagináis o sea a ver si puedo ahorrar una bala si es que este cuchillo es una pasada ese cuchillo si si vamos ni un machete hay que buscar una casa con una chimenea roja una chimenea está cerrada por dentro a ver casa con una chimenea roja a ver vamos a ver chimenea roja tiene que ser esta pero está cerrada y seguro claro no iba a ser tan fácil no iba a ser tan fácil no podía ser tan fácil habrá que buscar una forma alternativa de poder de poder entrar en la casa de poder entrar en la casa y no se puede poner una bombarda de esa de la puerta no a ver supuestamente aquí hay una puerta llave de consignia y aquí otra llave con insignia a ver a ver y tu abuela dirá que eres muy guapo o sea a ver es una madre normal que te diga que es un cielo y tu abuela dirá ay que guapo es más niño aunque seas como el coco hoy un grito en la casa de chimenea por eso escucho la expresión no tiene abuela iba a ver que se trataba por donde camino está bloqueado por escombros voy a tener que dar un rodeo quien iba a pensar que ese agujero en los establos algún día sería útil si no he vuelto por la mañana se va a casar Luis a todos por los establos vale a ver Anual es que es normal que tu madre te diga eso no es tu madre no es como imparcial animal madre a cuerpo animal madre a cuerpo animal madre a cuerpo animal madre a cuerpo pero eso es ahora ganzúa no tengo ganzúa es cariño me dice que te puedo usar una ganzúa ahí pero no tengo uy esto se ha dado lío si a ver tengo que ir aquí esta es la casa roja entonces tendríamos que ir por aquí esto que es necesito vale pero claro está está cerrado jodinés está todo cerrado si te van a hacer dar unas tantas vueltas no no enter pues claro que voy a entrar es el taller claro que voy a entrar lo tengo más más que claro no lo sabes tú bien cómo voy a entrar pero de cajón mira por la ventana vale mira por la ventana no 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 estoy viendo si hay algún número para algún lado ya igual no sé a esa ventana mira 0-4 sí pero ¿cuántos números son? vale ahora pues si hay algún piloto ¿tú puedo? 0-4 ah vale espérate qué susto me he pegado ay que no tengo un veo a las mierdas a ver sería vale hay un 0-8 0-4 no y ahí hay más números o sea hay letras ¿no? sí pero no sé si y M 0-8 0-4 no mira 0-7 sería 0-7 0-4 0-8 a ver 0 no 0-7 7 0-4 0-8 bien qué bueno soy hombre mira a ver supongo que puse las mismas vale sí no claro claro es que hostis o sea y ahora qué hago con esto pues decides si la llevas o no sí porque además esta no me puedo deshacer de ella de esa no te puedes deshacer de ella no se puede ahí te va a decir no se pueden girar sí el cuchillo con la bajo ah no que esta te ocupa si ocupan 6 pues no tiene sitio a ver espérate ocupan 6 entonces yo no la cogería es que seguro que es buena cariño pero te ocupa demasiado espacio no tienes espacio claro no le compraste la mejora del maletín al gordo había un maletín y supongo que varía 10.000 que creo que era la mejora de espacio vale vale es la perfección vale me faltaba ese me faltaba ese transformas si no es que solo puedes dejar balas ahora mismo si quitara esto a ver que son entonces son 5 balas normales este lo cogería aquí claro y que por qué por qué no porque podías mover las balas para abajo y ya estaban pero no es igual es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo es lo mismo Anwar te voy a dejar Monster Hunter por hoy porque por la noche parece que solo juegan mancos vale y ahora fluido químico y no lo vas a poder coger tomo ya ah pues si en el culo a ver y entonces lo que no puedo es fabricar lo que no puedo es fabricar tengo que ver al gordo bueno vas a dejarme un momento así venga bien ¡Jolines! ¡Guala, son tres! Esto, ¿le has reventado la cabeza a Dios a la vez? Sí, pero espera que ya no tengo espacio Sí, le has reventado la cabeza a la... Esto es... ¡Jajajajaja! ¡Morieron, cabrones! O sea... ¿Tienes algún tipo de objeto? Pero no tengo Pero sí que tengo para mover el tractor Creo ¡Qué manivela más rara de gato! Vale Y ahora me muerco por aquí ¡Vale! ¡Y ahora se te cae el tractor encima! ¡Sí, era típico! Con la llave, pero... Me voy curgando ¡Miebrito! A ver, Peque, te hago sitio, eh Me está ahí empujando, ¿no? A ver, ahora tendríamos que ir hasta... Yo pensé que era una estatua Yo también ¡Ah! ¡Como, hombre! Dame algo A ver, entonces lo juramos por aquí Tenemos la opción de meternos por esta casa Tal vez... Por ahí Estoy cerrado por dentro Esto... ¿Estamos dentro? ¿Estamos dentro? ¿Hola? ¡Hola! Está cerrado por dentro Vale, estoy dentro O sea... ¿Será que está cerrado por fuera? Está cerrado por fuera A ver... ¿Está cerrado por fuera? No por dentro ¡Polines! ¡Cuánto...! ¡Jolines! Los... Los estos A ver La llave ¡Eeeeh! ¿Hola? ¡Calla! ¡Calla! ¡Hola! Eso no se ha salido ¡Hostia! No se muere ¡No se muere! ¡No se muere, tío! ¡No! ¡Ahora! ¡Qué duro! ¡Hola! 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 ¡Uf! ¡Madre mía! Si tengo esa llave Si tengo esa llave ¡Ah, eso sí que me hace... Y ahora supongo que por aquí No dejo huella en la nieve ¡Qué falso! ¡Qué falso! Es que no eres humano ¡Mira, gallinas! Portaminas... Digo, portaminas... Digo... ¡Angélico! ¿Cómo tengo que hacer para actuar con ellas? Mira, prendas el genico Mira, si se escapan Le haces esto Toma Y la otra se acojona ¿Qué te ha hecho? ¡Escapar de mí! ¿No sí? ¡Pobre gallina! ¡Deja la gallina! Toma Pollo Que si digo que si le paro ¡Oh, no! ¡Turuleca! A ver Y encima no tienes espacio suficiente No tengo espacio suficiente Pues no me van a tomar gallinas ¡He matado! ¡He matado a las gallinas! Claro, tiene sentido Claro ¡Que no quiero pollo! ¡Que te comas el pollo! ¡Que no! Debería dejarte comerlo Sí Para gastar ¡Que te comas el pollo! No quiero pollo Y luego lo cago Aquí A ver si me Es que ¿Por qué no me deja comer el pollo? Tenía que haberme comprado eso O sea A ver Venga, vamos a ver ¿Dónde? Me he bajado por aquí Tengo que subir por aquí Vale A ver 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 Vale La casa de la chimenea roja Sí Y me he metido por el fraco Mira Voyos preñados Pues hay alguien Que está comiendo una cosa Que no son boos Toma Ah, que se levanta Toma Pentis ¿Cómo pueden llevar pentis? Bueno A ver La llave De la esta Se combina La llave de la de solo una de las piezas Necesitas piezas para completar la llave Hay tres llaves Vale 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 Y aquí está Interactuar Una de esas llaves Que si 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 Ya Vale Nos faltaría una tercera Debería hablar con el duque Ah, mira Podemos salir con el duque Ah, sí Estaría bien Coger pollo Así que está fuera Y Supongo que Que tendremos que Vale Es que Es que raro se ve eso Esto es un error Que porque te deja Si, te lo marca desde atrás Que te lo marca desde los Igual es que Nadie pensó De ningún diseñador Que alguien se iba a matar los pollos Pero claro que sí Que yo los mato O sea Este que fallo Hola Andrés Moreno Hola ¿Qué tal? ¿Qué fallo? Pues ahora podrás abrir desde aquí Y tienes un atajo Si ¿Dónde estaba el gordo? Ah Mercader Por aquí Vamos a ver con el pollo Con el duque Ya si compro A ver Vamos a ver con el gordito ¿Qué tal ha ido? ¿Alguna novedad? He tenido suerte Lleva una falda Tiene como arreglar esto Como prometiste Tranquilo Primero debe usar esa llave Para conseguir el resto de frascos De Rose ¿Y dónde están los demás? Hay cuatro en total Ya tiene uno Y los otros jerarcas Tienen el resto ¿Jerarcas? ¿Y las otras casas? Y ahora nos lo explica Madre Miranda Es la despiadada líder De esta aldea Le sirven cuatro jerarcas A ver si A la primera ya la conoce Lady Dimitrescu La segunda vive en un valle de niebles La ventriloquia Dona Beneviento Ninguno de sus visitantes Ha conseguido volver De su vieja hacienda Oh, con miedo El tercero es Moro Un ser deforme Que habita en la presa Más allá De los molinos Se dice que no es El único monstruo Que mora En esas aguas El cuarto Y el más peligroso Es Heisenberg Opera en una fábrica En las afueras De la aldea ¿En qué trabaja? Digamos que hay partes De la imaginación humana Que es mejor ignorar Bueno, que como cada una De esas zonas Sea igual de la veríntica Que el... Mira, pues es... Que el castillo Tardamos cuatro horas En cada una de ellas Claro, ese juego tiene... El juego tiene... Son de 10 a 12 horas Eh... Mira Tenemos ahí Tenemos la ley de Melsku Y tenemos ahí las dos Eh... Aquí en este mapa No marca La de Heisenberg Que supongo que será La última ¿Vale? Que será la última Si realmente desea salvar A su hija Deberá reunir Los cuatro frascos Le haré un favor personal He marcado Sus guaridas En el mapa Aún quedan tesoros En esta aldea Me consta Que todos Le serán De gran utilidad En el pozo Por ejemplo ¿Por qué haces esto? Está todo incluido En nuestro servicio De primera Por favor Vuelva pronto Pues... Ahora mismo Por ejemplo Tenemos a... Sí Sí, claro que sí A ver Encuentre ingredientes De calidad Y tráigamelos Ah, mira Me traigo los pescados Y el pollo Y me hace cocinitas A ver Mejoras de armas Comer No, era lo otro Comprar objetos Sí ¿Ves? Maletín Arriba El primero Ah, y puedo comprar otro Sí, pero Sí Me vendría bien Comprar otro Eh, no No, esos son vale Eh, no Valioso combinable Este nada ¿Vale? Este mejor Me lo guardo Porque dice Valioso combinable Igual cuando encuentres La cabeza Vale más Sí No, no vendrás El plasma Pues ¿Vendo este? ¿Vendo este? De momento No puedes el otro Vale No puedes Pero te quedas pelado Creo Yo creo que voy a comprarlo ¿Sabes? Es una buena inversión Y por esos niños Hay que tener gallinas Que se escapan Matarlas Y hacerse una buena comida Espero que vuelva Nods Bienvenidos ¿Qué tal? Y por eso niños A ver No están mal Ahora O sea Ahora está un poquito mejor Eh Ahora vamos a hacernos un Que combinamos Vale Ahí está A ver Ahora tenemos Mapa Vale Aquí tenemos Sombrero Te marca los tesoros Te marca los tesoros El río Te va marcando Arma explosiva Colección de maestros O sea Te va marcando los tesoros Y que estaría bueno Estaría bueno Explorar Antes de meternos en las guaridas Ahora tienes un cacho de inventario Sí Sería bueno explorar Antes de meternos en las guaridas Y Dejarlo O sea Estoy pensando Que llevamos Hemos empezado tarde Vale Son las 12 Ya tal Eh Lo dejamos a las 12 Y mañana continuamos Vale Vale Vamos a dejarlo A las 12 Vale Y mañana continuamos Por la mañana Que es lo que Hacían dos partes Lo hubiéramos hecho Hoy entero Porque Cristina trabajaba Y la pobrecita Ha madrugado mucho Y bueno Eh Venga Vamos a A mirar los tesoritos Vamos a aprovechar este tiempo Para ir consiguiendo Ya me atacan los narices O sea Pero no habías abierto ya esa puerta No ¿Cómo podríamos llegar a esa puerta? Pues dame la vuelta ¿Por dónde? ¿Dónde? ¿Por ahí? Casco viejo Al igual No Mira Podría ser por aquí Por aquí Y aquí En una especie de escaleras El puente Si ya no hay nadie En el puente Bueno Hay que ir explorando Cariño Mira Vas encontrando cosas Oh Grandes licas Monstruos lupinos De las allendas Rezo porque Le devoren nuestra carne Rezo porque Nos hagan pedazos Vale Vale Loco la colina No tengo Esperan A las 5 de la tarde Yo aún estoy casi en camino Del trabajo Yo ya pensé que Iba a empezar O comiendo No Es que a esa hora Todavía no había llegado Cristina Y había que comer Y había que tal O sea A esa hora no había llegado Cristina Dijimos en el directo Que a las 7 Dijimos en el vídeo Que empezaríamos A las 7 Chicos La manivela El pozo Ah mira Mira Ahora lo tienes combinable Supongo que valdrá más Supongo que valdrá más Vale Entonces Mateo Camerani Dice Si a las 19 Y también nos añade Que Resident Evil Code Verónica Que no le ha gustado Nada Si Es que si fuera sábado Si hubiéramos empezado De hecho Mañana empezaremos Tempranito Más levantarse Cristina Desayunamos En el directo ¿Te parece? No Mañana me llega Hades de Francia ¿Sabes? ¿El qué? El Hades Ahí A ver Me voy a meter Por aquí Sí Supongo que Tendrás que utilizar El guarderaltar ese Para Resucitar a la ninja O algo así El pederaltar dice Ya llegué a los 400.000 puntos Solo 100.000 Para el pan Está Está de cara Con una arquitectura De 4 alas 4 alas Y tenemos 4 alas Tenemos una de 4 alas Sí A ver Me cago en la mar Pero igual necesitas la final ¿Sabes? Cuando esté entera Vale Bueno, pero vamos a mirar Otros tesoros ¿Vale? Vamos a mirar este Por ejemplo Colección del maestro Oh, te llegará Ese físico En Switch Qué guay Sí, de Francia Y su Y su Y su precio original Sin Sin ningún tipo de De Especulación Está marcado algo aquí A ver Entonces tenemos Es que es un laberinto El pueblo este Es que claro Me ha dicho eso Que sería interesante Que cogiera Todas estas cosas ¿Sabes? Pero al igual Hay algunas Que todavía no puedes coger Puede ser Ay, te marca Una gallina ahí Sí Y estoy teniendo Por el Monster Hunter Stories 2 La única reserva Que he visto Son de tiendas online Que ni conocía Eh Bah, no te preocupes El A ver, mira Te lo voy a decir así Te lo voy a decir así Para Europa Por lo menos Para España No hay anunciada Ningún Ninguna edición especial ¿Vale? Para Para España No hay anunciada Ninguna edición especial Vale Y tampoco es que sea Importante Porque venía La edición Que han anunciado Para Japón Esto, esto Era que venía Con el Amiibo ¿Vale? Pero si lo venden Los Amiibo Por separado Ya está Es el juego Te lo compras Y el juego normal Va a aparecer En cualquier sitio Pero de momento Oí un grito En la casa De la chimenea Y va a ver De qué se trataba Pero el camino Está bloqueado Por Skolmos Voy a tener que dar Un rodeo Tiene que pensar Que ese Vale Seguro Ahora Si me meto Por aquí No Tendría que Meterme No Es por la calle Pero está cortada Por esto Me cago En la mar serena Sí Está cortada Por esto Entonces tendría Que irme Por otro lado Hostia Es que No, claro No te lo van a poner fácil ¿Sabes? Por las gallinas No te lo van a poner fácil Y aquí Hay un mogollón De cosas Unosito peluche Qué feo A ver Me armo un lío Con este mapa Vale Vamos a ir a la Vamos a intentar Ir a las huertas Mira Aquí sí que hay un tesoro Y aquí Tiene que ir Tierra Reliquia de Luisa Al final No cojo ninguno ¿Sabes? Porque no puedo Ir por ningún lado Como llego A ver Espérate Si me meto Por aquí Y me meto En esta puerta Y luego Salgo por aquí Llego a las huertas A ver Ya Pero es que Ni el juego Normal Se puede Y en vez Anunciar Una Aferta Lo contrato Y Y Y Y Ya Pero bueno El juego normal No te preocupes Hombre Tampoco está mal la idea ¿No? El juego normal No te preocupes Pero tendremos todos, eso es malo. Asquerosos. Me pregunto si Caponata se ha ido por aquí. Caponata, ¿estás ahí? Caponata. Caponata. Porta, ¿te has cenado? Es barbacoa. Es verdad, barbacoa. ¡No! ¡Caponata! ¡Loca! Mira que dice ella. Caponata. ¡No! Ella también me llama loco. Y con razón. Ah, mira, pues tienes explosivos. Ahora hay tu arma. El arma supongo que estará en los explosivos, que decía. Munición magnum. A ver, ¿dónde está la reliquia esa? Pinchos de cerdo y de pollos, salchichos y butifarra. ¿Cómo allá? ¿Cómo se ha puesto? Y ensalada. Se ha puesto como el quiquillo. De hecho, pone así como el quiquillo, ¿eh? Además, que ahora solo quiero el físico. Ni mi Switch con CD no cambie. Solo quiero el físico, solo quiero el físico. Ya. Pues mira, os voy a recomendar un juego que solamente está en digital y que está genial. Se llama Cursed of Gods. Dead Gods. Amaldiciendo los dioses muertos. Está muy, 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 muy guapo. Y he sacado ayer un directo, pero... Mira, aquí debe ser esta. ¿Cómo ya? A ver, ¿para qué sirve? Sí, ayer hice un directo, que no estabas. Hemos comido jolo justo, tampoco nos hemos cebado. Bueno, pero... A ver, que no... Ponerse como el quico no quiere decir que te hayas cebado, ¿vale? Es simplemente que lo has disfrutado. Que lo has disfrutado. A ver, también se usa la expresión de... Me estoy poniendo como el quico para cebarse, pero no. En este caso es para que he disfrutado. Como yo, Caponata. ¡Cállate, flipado de la vida! Míralo. O sea, mira lo que me ha llamado. ¡Cállate, flipado! O sea, Caponata, ¿por qué estás mala conmigo? ¿Qué te he hecho yo? ¿Por qué me llamas de flipado de la vida? Hemos comido jolo justo. ¡Ay, qué sueño! Demasiado buena es. ¿Por qué? ¿Por qué me llamas así? Si yo soy pequeñín, Caponata. Y si el Fabián lo sabe. ¿A qué sé? Y si el Fete. No me digas esas cosas tan feas. Es lo... Caponata, dime algo. A ver, yo me la rica. Yo suelo soñar... Soñar, no. Cenar sándwich. Esta vez uno con queso derretido y como un cocido. Caponata... Yo tené unas lentejitas con chorizo. ¡Hostia! Es que se rebota el cerdo. Claro que se rebota el cerdo. Un cerdo muy blanco, ¿no? Es la pobre cerdo. Lo voy a matar. ¡Dejate al cerdito! Para que me cocine el otro. ¿Cuántos puñalas tengo que pegar al cerdo? Pegarle un tiro, anda. Ya está. Y ahora... Choricitos. Y solo te da... Un trozo... Ahí, de caca. Y me guardé tortilla para luego. Que de madrugada siempre te da hambre. Estás a las 4 de la mañana. Con un trozo de pan así. Enorme. Y un trozo de tortilla. Y ahora... A jugar al fénix. Oye, que me ha caído un trozo de tortilla en el cielo. Oye, los maratones serán más cómodos de hacer en el sofá, ¿eh? Bueno. Pues los últimos los hemos hecho todos en... Pues es porque estás cansada, cariño. Llevas desde las... Cuidado toda la mañana de pie. Es porque estás cansada. Mañana por la mañana estarás más cómodos. Y hace calor. A ver, y hace calor. Pero mañana por la mañana no hará tanta calor. Pero no podemos tener la puerta abierta. Entra el rayito veloz. Es que... Es abrir... Mira. Fíjate. A ver lo que tarda... A ver lo que tarda rayito veloz en llegar. Rayito veloz es... Es morgana. Es morgana. A ver, tenemos esta acogida. Vale. Esta es colección del maestro. Pero lo que me interesa es una arma explosiva. Seguramente que esa es la arma de la munición que he cogido. ¿Cómo podría llegar hasta ahí? ¿Cómo podría llegar hasta ahí? No sé. A ver, de momento... Ve hacia los pollos. Vamos a por los pollos. Ay, sí. Se acerca el verano ya. Qué asco. Es que antes de irnos a la siguiente misión... Vamos a coger todos estos... A ver. Estamos aquí por los pollos. Mira. Mira, ahora los voy a matar. Pero si ya tenías ahí muertos. ¿Dónde? No sé. Ahí, mira. Ah, no, es chacar. Por ejemplo. Este no me ha dado... Ah, sí. Pero al menos ahora los podrás aprovechar. Claro, es por eso la opa. Es la gordo. A ver, ya está. Ya está aquí. ¡Qué rápida es! Es que es la... No falla. Hola, ¿me chabéis de menos? Pues no, Morgana. No te echábamos de menos, Peque. Sí, que me chabéis de menos. Que no, que no te echábamos de menos. No, pues por aquí por los pollos no es. Tiene que haber alguna forma de entrar a esa zona, ¿sabes? Que me estoy dejando algún camino o algo. Pensé que se podía entrar por ahí. Si no, miré ya para tal, pero... La iglesia... La iglesia... A ver si me he dejado algo aquí para escoger. Hola. Hola. Operación con fecha 20 de 2020. Grabado por NH. Llegamos al sitio sin rastro de EB o REB. UREB. Nos infiltramos en la aldea. Encuentros con breos y armas biológicas. Tenemos pistas de EB. No sabemos dónde está RB. O estos son de Umbrella. Estos son de Umbrella. O sea, cuando dicen armas biológicas y todo esto... A ver... Yo el calor, madre mía. 27 que estamos. Mira. Se acerca el verano. Operaciones... Plan de operación. Registro laboratorio. Análisis de las muestras del hongo. Uh, sí. Infrontación a la fábrica. Como sea como el año pasado. Chorreando sudor. Ya. Bueno, a ver. Todos los años son así. Yami. Es el calor. Y a verdad dice... Es que eso de no poder dormir por el sudor me puede. Tampoco puedo dormir con ventiladores o aires acondicionados. Nosotros sí. Bueno. Yo duermo más a gusto si no hay que poner ventilador. Y a Noir dice... ¿Cómo que tristemente? Si las vacaciones de verano son la leche. Aunque yo diga que desperdicio las vacaciones. Claro, a ver. Para ti son la leche porque tienes casi tres meses de vacaciones de verano. Para los que no tenemos vacaciones en verano. El verano es una mierda. El verano es una mierda para ti. El verano es una mierda para mí. A ver, entonces, espérate. Yo como sé que todo el mundo se quiere coger vacaciones en agosto en mi trabajo. Yo soy... Yo soy un novena trabajador y digo... No os preocupéis. Yo el agosto estoy aquí. Y me da el agosto. Ah, qué falso. No puedo pasar para otro lado. Para matarme. Qué cabr... Mira, es ahí donde tengo que llegar. Es ahí donde quiero llegar, ¿sabes? Y no puedo. No me dejan llegar hasta ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Ya tenía que haber alguna forma de entrar ahí, pero... O sea, a ver cómo. Al igual más adelante, ¿sabes? Mira esto. Cristal de... Cristal grande, mira. Esto no lo voy a poner. ¿No habías visto el cristal del baño? No. Y la pólvora esta. Ni esto. Esperate, porque aquí ahora sí que... Aquí... Eh... Ahí tenía la colección del maestro. Al igual hay una forma de entrar en aquí esta zona. Vale. ¿Ves? Es que... No miras bien. Aquí irá. Debido a la larga solución de Luthier, voy a guardar la llave de su casa. Si la necesitan, ya sé de dónde estoy. Gracias a Dios. Quien le corresponde al jardín de Beneviento. Si necesitas, ya sabéis dónde estoy. ¿Dónde estás? Y yo de... Pues no lo ves. A ver, casco viejo. No, 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 no. No, no, no. Sí, 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 sí. No, no. A ver, ¿y dónde está el jardinero? Casa de Lucía... No, de Luisa... Huertas... Iglesia... Tampoco te dicen la casa de quién es quién. Ya. Pues qué bien. Ya sabéis dónde estoy. Pues tu madre, y vais a ver yo dónde estás. Claro. Y no puedo recogerla. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué está por aquí? Porque está... Sí, ya. ¿Qué hay? Vale. Hay gallinitas... Armas... Medialina, cuerpo. Uy. ¿Cuál te va la cabeza de la muñeca? Claro, o sea... Tiene que haber una casa que sea del jardinero. Otra lazúa. Tiene que ser la casa del jardinero que, ¿sabes? Que tendrá la llave del molino para coger ese tesoro. ¿No? O sea, lógico. Pero claro, yo no sé dónde está la casa del jardinero. Que tampoco puede estar muy lejos. ¿Para qué pienso? Digo yo. Esta te la pone por aquí. Bueno, sería buscar las casas. Sería buscar las casas. Vale, pues ya sabemos que aquí necesita la llave del jardinero. ¿Vale? Aquí ya se dice que necesitamos la llave del jardinero. Y aquí sigo sin saber cómo llegar hasta esta zona. ¿Y en esa puerta de abajo? Está cerrado. Se ha caído. Todos estos escro... ¿Qué estás haciendo, pequeñina? ¿Cómo que sigo a mi bola? Vale, pues nada. ¿Qué está haciendo? Pues está ahí mirando. Está entre las dos teles mirándome. ¿Qué quieres? ¿Cómo que qué quiero? A ver, mira. Dice... Cementerio, taller, foros de ceremonia. Al igual es en el taller, ¿sabes? ¿Dónde está... El jardinero, ¿sabes? Pero no sé. Un taller es un taller y un jardinero es un jardinero. Ya, bueno. Bueno, mira esa que tiene una ganzúa. Sí, vamos a mirarla. Ya que tengo ahora ganzúas. ¡Hala! Escucho como algo... Escucho algo al guardear, ¿no? Sí. ¿Dónde están las granduras? Tengo una. Munición de francotirado. Vale. Sí, escucha como... ¡Calla! ¡Qué susto me ha pegado el cerdo! Creo que hay un pozo. No ha escogido lo correcto. ¡Calla, cerdo! Sí, sí, qué susto me ha pegado el cerdo. Es que me ha pegado un cerdo, o sea... No ha pegado el cerdo todavía. Y por la parte de atrás parece que hay un camino que se puede coger. Sí, vaya, vaya. Sí, vaya, vaya a mirar... A ver... A ver... Tenemos ahora... Mira, el taller está aquí. Este es donde entraba antes Pero aquí ya ha entrado Esto ya está Esto ya está Pues tiene que haber jardín En algún lado Sí, esto es ¿Y todo esto? Vamos a mirar Porque mañana ya por la mañana Vamos a ir directamente a los otros sitios Me he perdido Ya más de lo porcino A ver Me he perdido ya Vamos por aquí Esto no lo he visto antes Más dinerito No, esto es de donde vengo ¿Te acuerdas? Aquí estaba un caballo Ah, sí, es verdad Por aquí es donde viene Por aquí viene No me deja porque Porque saltaste de ahí Pues yo creo que chicos Son las 12 ahora ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí Porque llevamos Casi 4 horas y media Y para mañana hacer 6 horitas de 6 horitas O 7 Las que duren De manera De manera Más